Buenas tardes, siendo las 17 horas con 8 minutos del día 23 de mayo del 2019, se da inicio la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general proceda a tomar lista de asistencia. Muy buenas tardes, con su permiso. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal, Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández, Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, Ciudadana Bertalena Espinosa Martínez, Ciudadano Demetrio Tejeda Melano, Ciudadano José Antonio Becerra González, Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, Ciudadana María Concepción Franco Lucio, Presidenta le informó que se encuentran presentes 16 de los 16 sediles. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 9 de mayo de 2019. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, petición de la ciudadana presidente municipal María Elena de Anda Gutiérrez, donde solicite el uso de la voz para la diputada local Mara Niesta Robles Villaseñor, con el propósito de rendir informe de actividades, inciso B, oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número CPL-216 y 224-62-19, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 216 y 224-62-19, punto número cuatro, punto número cinco, perdón, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable, donde solicita se aprueben las reglas de operación para el pago de reciclaje escolar, que se anexan al presente dictamen, inciso B, dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable, para que se autorice implementar el programa denominado Pago de Reciclaje Escolar en materia de reciclaje escolar, cuyo objetivo es apoyar a las escuelas establecidas en este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Asimismo, se autoricen los demás puntos del respectivo dictamen, inciso C, dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable, donde solicita se aprueben las reglas de operación para el pago del 25%, vía nómina de los recursos económicos que se obtengan en la venta del material reciclable, de conformidad con el dictamen anexo, inciso D, dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable, para que se autorice apoyar vía nómina, con el 25% del total del recurso por valor comercial que se obtenga con respecto a la venta del material reciclable, depositado tanto en los remolques de las rutas de servicio de aseo público, como en los que se encuentran instalados en el Parque Bicentenario y Vivero Municipal, a los empleados de la Jefatura de Aseo Público de este municipio, en los términos del dictamen anexo, inciso E, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice con fundamento los artículos 46 y 47 y demás relativos y aplicables del Código Urbano para el Estado de Jalisco, de forma supletoria, conformar el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano para la Administración 2018-2021, de conformidad con el dictamen respectivo, inciso F, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la creación de los proyectos, la realización de obras descritas en el mismo, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del ejercicio presupuestal 2019, del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2019, de conformidad con el dictamen anexo, inciso G, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la modificación del Acuerdo de Ayuntamiento Número 281-2018-2021, de fecha 9 de mayo del presente año, tal y como se establece en el dictamen anexo, inciso H, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la adquisición por adjudicación directa de un firewall Palo Alto Networks, PA-820, con las suscripciones, pólizas y demás servicios requeridos, mismo que será utilizado en las dependencias del Gobierno Municipal, de conformidad con el dictamen respectivo, inciso I, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos, del ejercicio fiscal 2019, de 635 millones 85 mil 611 pesos con 7 centavos, a 638 millones 209 mil 975 pesos con 31 centavos, en virtud de lo descrito en el dictamen anexo, inciso J, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la generación de los proyectos, las ampliaciones y modificaciones presupuestales, tal como se describen en el dictamen respectivo, inciso K, dictamen de la Comisión de Calles, estacionamiento y nomenclatura, donde solicita se autorice oficializar las nomenclaturas de las vialidades en la Delegación de Mezcala de los Romero, de conformidad con el dictamen anexo, inciso L, dictamen de la Comisión de Cultura, para que se otorgue permiso para que este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, participe en el programa Profes 2019 de la Secretaría de Cultura de la Federación, de conformidad con el dictamen respectivo. Punto número 6, solicitud por parte del síndico municipal, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, para que se apruebe el decreto número 27.269, diagonal 62, diagonal 19, aprobado por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Punto número 7, perdón, solicitud por parte de la ciudadana, Presidente Municipal, Marielena de Anda Gutiérrez, para que se autorice a habilitar como recinto oficial la plaza principal de la Delegación de Capilla de Milpillas, para llevar a cabo la sesión ordinaria de ayuntamiento, el próximo jueves 6 de junio de 2019, las 17 horas. Punto número 8, varios. Tenemos dos puntos varios. El número 1, solicitud por parte del regidor José Antonio Becerra González, y el número 2, por parte de la regidora María del Carmen Gallegos de la Mora. ¿Es cuánto? Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Yo tengo una pregunta, una observación, perdón. Adelante. Respecto al punto número 4 y la petición número A, de el uso de la voz para la diputada local, Mara Robles Villaseñor. Mi pregunta es, ¿en qué se basa, en qué fundamento legal, para dar un informe al Pleno del Ayuntamiento? Yo creo que está en todo su derecho de venir a dar informe de lo que ha hecho, de las promesas que hizo en campaña, no nada más venir al Pleno a darnos lo que se ha hecho en el Congreso, sino a toda la población, en dónde se basa en que no puede. Bueno, no es el que no se pueda. Mi participación se realiza en el sentido de que el punto listado en el orden del día del uso de la voz que rinda un informe de actividades en este cuerpo edilicio no debería de ser abordado en una sesión ordinaria, sino en una sesión solemne como marca la ley. Ya que este ayuntamiento debe ser respetuoso de las formas y los representantes de los poderes del Estado de Jalisco, porque al contar con una presencia de la diputada local, debería desahogarse su informe en una sesión solemne, tal como dispone el artículo 29 de la fracción tercera de la ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. En relación al artículo 13 del penúltimo párrafo del reglamento del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en los artículos que hacen referencia a los asuntos que pueden ser abordados en cada uno de los tipos de sesiones. Esa es nuestra pregunta. Bueno, buenas tardes, Presidenta, compañeros regidores. Bien, hay una solicitud de parte de la diputada local, donde tiene bien, y en base a los reglamentos de participación ciudadana que tenemos nosotros, y también el Congreso, que es un parlamento, los congresos abiertos, donde participan, desde luego, los ayuntamientos, con sociedad, inclusive con autoridades. Bueno, ese sería como el fundamento, ¿no? En este caso hay una solicitud de parte de la diputada, donde viene a rendir, ahora sí que no obligatorio, es decir, es voluntad de ella que sepa este ayuntamiento qué es lo que está realizando como actividades. Previamente hay una solicitud de ella, y bueno, es por eso que se instala en el punto cuarto, que es turno de comunicaciones, toda vez que es una diputada de este distrito. Claro. Además, Conchis, lo que tú acabas de leer es su informe anual. Este no es un informe anual, es una, viene a platicarnos lo de octubre, lo que ha hecho de noviembre a ahorita, qué es lo que ha hecho, que estemos enteradas, ya cuando venga ella como diputada pluriluminal, no del Distrito 3, viene ella como diputada de todo Jalisco, no nomás del Distrito de aquí de Tepayitlán. Entonces, yo no le veo la razón del por qué no. Por tal motivo, la sesión debería de ser solemne por darle su lugar a la diputada que viene en representación de una entidad del Estado. No es un empleado del ayuntamiento el cual quiere informar actividades. Tenemos que ser respetuosos tanto como con ella. La solemnidad que debería requerirse a la sesión de ayuntamiento. Esa solemnidad se la vamos a dar el día que venga a rendirnos su informe anual. Yo ahorita la estoy recibiendo como una amiga, como la diputada pluriluminal, diputada del Congreso, y no viene como diputada de EMC, por si algunos tienen duda. viene como diputada del Estado a rendirnos, no cuentas, a darnos su informe de lo que ha hecho. Están en todo su... de todo su derecho de votar a favor o en contra. No veo cuál... ¿Por qué nos estemos entreteniendo tanto en esto? Ahora sí la Secretaría General nos diera el argumento legal, porque si... El párrafo... Yo no estoy en contra y aclaro de que vengan los diputados nos aclaren lo que estamos haciendo. No estoy en ningún... Lo que sí es que no le estamos dando su lugar a la diputada que merece al hacerlo así como que, pues, venga, hable y es... Usted mismo, Presidente, está diciendo es la diputada que viene en representación de todo el Estado. Entonces, debería de ser solemne y deberíamos de haber citado a una sesión solemne para recibir. Pero, Conchis, te lo vuelvo a repetir. La diputada lo está solicitando así. Así, ella es de bendito sea Dios como la mayoría de los de MC es una persona sencilla no necesita una sesión solemne para venirnos a decir lo que ha hecho y te vuelvo a repetir el día que venga como a rendir su informe como diputada su informe anual lo haremos en sesión solemne. Ahorita nos va a hablar de cinco o seis meses de lo que tiene de lo que ha hecho. No sé, ahora sí, ya para no... Creo que el doctor quería hablar. Sí, muchas gracias. Yo considero que es muy loable y muy recomendable pues en el sentido que los diputados se acerquen mucho y que tengan contacto con la ciudadanía con el pueblo. Qué bueno que la diputada lo haga así y qué bueno que los demás diputados tuvieran esa sana costumbre. Sin embargo, yo considero y estoy de acuerdo con la maestra Conchita en que no es el momento adecuado. Sí propondría yo, sobre todo para... Yo todo el tiempo que tengo también ya como en cuarta ocasión que soy regidor nunca había habido un informe de un diputado en este caso una reunión normal sí en las solemnes. Yo propondría para... con la falta de salvar el punto de que se pudiera dedicar o hacer un receso y que nos presente el informe fuera de la sesión de Cabildo. Y sí, la escuchamos con mucho gusto y con mucho respeto pero sí que fuera fuera de la sesión de Cabildo que se decretara un receso y con gusto escuchamos ese informe que nos dé la diputada para salvar el punto de la sesión solemne de Cabildo. Yo por el... Gracias, doctor. por el hecho de como ya está hecha la... el orden del día sí solicito a votación los que estén de acuerdo. Yo quiero otra vez opinar y disculpen pues que acabo que estamos para dialogar y debatir. Claro. Yo antes que nada este... mi admiración y respeto a la diputada Mara yo la vengo siguiendo desde 1993 cuando yo competí para vicepresidenta de la preparatoria y ella fue candidata a presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios y le he seguido su carrera política académica y el tema aquí nada más es la... jurídico porque aquí yo recuerdo que tomamos protesta para hacer para cumplir y hacer cumplir la ley nada más qué bueno que viene a dar su informe me gustaría que hubiese sido en otro lugar con la sociedad en general y esto que yo comento hoy lo hubiera comentado si lo hubiera pedido el diputado de mi partido o de cualquier partido político y ya para no abonar más la solicitud de nosotros es como lo dijo el doctor Demetrio que en un receso nos dé su informe por respeto aquí al pleno del ayuntamiento y los trabajos que aquí desarrollamos y no como un punto de la sesión entonces ya somete a votación también por respeto a la doctora ya la habíamos citado a estas horas está dentro de la orden del día les pido levanten su mano a los que estén de acuerdo que pase la doctora a rendir su informe de estos cinco meses se aprueba por mayoría gracias doctora pero no se votó el orden del día no se votó el orden del día si aprueban la orden del día antes les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día quitando el punto donde no lo quito sino la oposición de ustedes con respecto de eso los que estén de acuerdo favor de levantar la mano la orden del día como está la orden del día bueno si se puede votar los votan los que quieran se aprueba se aprueba por mayoría nada más que quede asentado por favor en el acta nuestra postura en virtud de que no hay un fundamento jurídico claro bueno en virtud de que no hay un fundamento para dicha acción en la ley orgánica del poder legislativo ok que quede grabado se está quedando grabado y al quedar grabado pasa automáticamente pasamos al siguiente punto de la orden por lo que al punto número 3 por lo que le pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de ayuntamiento de la sesión ordinaria de fecha 9 de mayo del 2019 por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura se aprueba por unanimidad así mismo les pregunto si están de acuerdo en alguna observación que hacer del contenido de dicha acta les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta mencionada se aprueba por unanimidad les solicito a la secretaria general de lectura al siguiente punto que es la al punto número 4 si con su permiso punto número 4 lectura y turno de comunicaciones e iniciativas inciso a petición de la ciudadana presidente municipal Marilena de Anda Gutiérrez donde solicita el uso de la voz para la diputada local Mara Robles Villaseñor con el propósito de rendir informe de actividades les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el primer turno otra vez si están de acuerdo en dar el uso de la voz a la diputada se aprueba por mayoría adelante diputada muchas gracias buenas tardes en contra se aprueba por mayoría muchas gracias muy buenas tardes a todas y a todos agradezco muchísimo esta oportunidad y también agradezco los comentarios de los regidores y regidoras que se han expresado porque entiendo muy bien el sentido de sus participaciones en términos de que no se oponen a que su servidora rinda cuentas sino que planteaban una cuestión de procedimiento y el conocimiento de la ley quiero decirles que justamente para subsanar esa omisión en la ley yo presentaré muy pronto en el Congreso del Estado una iniciativa de ley en donde sea obligación de los diputados locales sean o no electos en un distrito rendir cuentas todos los que estamos aquí hombres y mujeres recorrimos bajo el sol a veces bajo la lluvia con el polvo en medio de la tierra colorada nuestra maravillosa Tepatitlán y en mi caso el distrito y fuimos testigos de que el reclamo permanente de la ciudadanía era el si nosotros íbamos a volver porque la gente está muy cansada de ser abandonada por los políticos y nos reclamaban permanentemente si nosotros no nos iban a olvidar de ellos no nos íbamos a olvidar de ellos decían cuando estuviéramos allá arriba y justamente aunque no haya tenido yo el privilegio de ser electa por este distrito sino mi apreciadísimo colega Jorge González Arana he decidido recorrerlo todo pidiéndole a sus autoridades plurales que me den la oportunidad de rendir cuentas cosa que los diputados normalmente no hacen y menos si no se los pide nadie y yo creo que nosotros estamos obligados no solamente a atacar la corrupción no solamente a ser transparentes sino a rendir cuentas porque al final de cuentas somos representantes populares o servidores públicos en otros casos y nuestro trabajo debe estar siempre al servicio de la ciudadanía entonces bueno pues les comunicaremos muy pronto si esta iniciativa es aprobada y mientras tanto agradezco el privilegio especialmente a nuestra presidenta municipal Anena de Anda y a todas y a cada uno de los regidores aquí presentes yo en particular quiero insistir en que tengo un compromiso y una deuda impagable con Tepatitlán y con toda esta región porque como me regalaré la agüita porque bueno como es del conocimiento de todo todo mundo Tepatitlán es una tierra que me adoptó y a la que yo adopté desde antes en mi calidad de rectora del centro universitario de los altos y después cuando tuve la oportunidad de hacer esos recorridos que me resultaron un viaje descarnado al abismo de la desigualdad al abandono de las regiones más pobres a ver obras que efectivamente eran el resultado no precisamente de la probidad también como pudimos todos encontrar la ignorancia y otras miserias me quedó muy marcado que en la campiña alteña como yo le digo de cariño pudimos dialogar con artesanos con ganaderos canteros fusteros caseteros que es un término que solo los alteños reconocemos bolseros gimadores tequileros textileros niños mujeres estudiantes empresarios obreros y personas indescriptibles fue un recorrido muy impactante por un lado los grandes emporios agroindustriales que son orgullo de Jalisco y del país empresas multimillonarias que han hecho de nuestro estado el gigante al agroalimentario de México y por otro lado una desigualdad también lacerante ustedes me dieron una carta de naturalización con una generosidad insospechada como siempre dije representar no es cuestión de genética ni de acta de nacimiento sino de comprometerse con las causas de la gente y yo lo hice desde el fondo de mi corazón con mi cabeza y con toda mi alma y por eso estoy aquí de regreso anticipo además que sin ninguna intención partidista ni electoral en primer lugar quiero informar que se acabaron los famosos recursos etiquetados tanto a nivel estatal como federal los diputados ahora carecemos de esa prerrogativa de tener una bolsa para asignar recursos a tal o cual proyecto de obra pública se planteó que la desaparición de esos fondos oberecía al combate a la corrupción porque el esquema de etiquetar dinero en función de la capacidad de gestión de diputados y presidentes municipales si bien consiguió que se realizaran obras públicas importantes y focalizadas desafortunadamente en algunos lamentables casos fue público y notorio que se pudo prestar a condenables actos de corrupción el resultado es que ahora los diputados no podemos jactarnos de haber contribuido directamente a reparar tal o cual carretera a construir tal o cual puente o a remodelar un hospital desde mi punto de vista esa medida se quedó a la mitad se eliminó una presunta fuente de corrupción pero ahora nos tenemos que empeñar en conocer a detalle los planes de inversión tanto del gobierno estatal como federal para conocer las acciones que directamente beneficiarán a nuestro municipio que ofrezco en primer lugar quisiera hacerle entrega a la presidenta municipal del dictamen de la comisión de hacienda por el mediante el cual aprobamos la contratación de una deuda por parte del gobierno del estado porque porque nosotros votamos a favor porque se consideraban importantes acciones a favor de la región de los altos voy a mencionar algunas en primer lugar se invertirán 15 millones 840 mil pesos en una planta de tratamiento de aguas residuales en Tototlán lo cual beneficia directamente a Tepatitlán y a la subcuenca del río Santiago en conjunto con otra planta de tratamiento que se construirá en Arandas en la que se invertirán 168 millones de pesos pero nos falta lo mero principal conseguir una planta de tratamiento para Tepatitlán que en efecto son palabras mayores porque la cantidad de población y de industrias de nuestro municipio es enorme pero la presidenta municipal precisamente hizo pública esa solicitud en la reciente visita de nuestro gobernador el ingeniero Enrique Alfaro tenemos que luchar por eso porque el hecho de que nuestra región sea tan pujante económicamente desafortunadamente también ha conllevado a que las aguas de nuestro municipio y la región estén contaminados y entonces tenemos que encontrar la manera de que en el próximo presupuesto si en este no es posible se etiqueten recursos para ese propósito y yo quiero decirles que ustedes cuentan conmigo para luchar intensamente por lograr En segundo lugar se invertirá una parte importante de dos mil millones de pesos en infraestructura carretera beneficiando a poblaciones de los altos y en particular el camino de Tototlán a Tepatitlán sé que la demanda central de todos nosotros es que la carretera libre se amplíe fue una cosa que se exigió a todos y cada uno de nosotros sabemos que tenemos una autopista de una gran calidad pero que hay que pagar por ella de tal manera que nosotros tenemos que promover que se hagan los estudios de factibilidad de la ampliación de la carretera libre porque sabemos que eso va a beneficiar a la gente que tiene menos recursos he recibido minutos antes de que iniciara esta sesión la comunicación de la secretaria perdón del secretario de medio ambiente y desarrollo territorial y sobre todo de Patricia Martínez que es por ciento oriunda de Tepatitlán y que es nada menos que la coordinadora general del gabinete de gestión integral y del territorio donde nos hace un recuento detallado de las distintas obras que se llevarán a cabo por parte de esa coordinación en nuestro municipio haré entrega de ello también otro ejemplo que quiero mencionar es aquel con el que efectivamente nosotros recorrimos las calles el compromiso de hacer escuelas para la vida y de lograr que los niños no solamente reciban la educación lectiva es decir aquella que marca el programa escolar sino que además se atienda la necesidad de los niños de recibir educación socioemocional para que tengan una conducta mucho más adecuada frente a los lamentables fenómenos que afectan a nuestros niños como son el bullying como es la obesidad y el sobrepeso infantil como es su incorporación desastrosa en actividades delictivas en edades inimaginables y como es también la depresión y otros padecimientos que tienen que ver con su desarrollo socioemocional aquí quiero decirles a mucha honra que normalmente los congresos de los estados eran una especie de oficialidad de partes de las reformas constitucionales cuando en el centro se decidía algo nosotros simplemente éramos llamados después a votar esa reforma y esta vez nosotros le tomamos la palabra a la Cámara de Diputados y yo le quiero hacer un reconocimiento tanto a Esteban Moctezuma secretario de Educación Federal como a la maestra de la piña presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que nos tomó en cuenta a los congresos de los estados y nosotros llevamos la propuesta de que se incorporara en el artículo tercero constitucional la frase de que se brindará educación para la vida y a mucha honra fue una propuesta que estuvo por encima de todos los partidos Morena que tiene la mayoría la apoyó hasta el final el PRI el PAN el PRD el PT el Partido Verde fue por consenso que todos dijeron la educación no tiene que ver con los partidos y entonces ahora ya es un derecho el que los niños tengan educación en artes tengan activación física tengan derecho las escuelas marginadas alimentación escolar y entonces nosotros tenemos que ponerle recursos a ese derecho para que no sea letra muerta y en el Congreso del Estado aprobamos 200 millones de pesos para empezar un piloto un laboratorio para demostrar que es posible y quiero reconocer al maestro Armando Preciado director de educación de este municipio que ha sido un insistente gestor en lograr que en Tepatitlán no solamente exista una escuela para la vida sino que se haga la mayor cantidad de escuelas posibles desde luego tenemos que abarcar a todo el Estado sin distinción partidista pero tengo la convicción de que en pocos días vamos a poder anunciar que por lo menos cuatro escuelas importantes de nuestro municipio serán incluidas en ese programa y a mí me llena de orgullo no tanto por cumplir los compromisos de campaña eso no importa sino poder demostrar que es posible cambiar las condiciones en las que nuestros niños estudian Conchita como le decimos del cariño que fue directora de la DERCE sabe la carencia que hay en ese sentido y estoy segura de que vas a acompañar ese proceso y vas a estar contenta de ver que nuestros chiquitos tengan esa posibilidad y estoy segura de que San Juana lo hará también por otro lado quiero informarles que lamentablemente en educación superior no vamos a poder cumplir ese sueño que tanto nos exigió la población a corto plazo sabemos que Cualtos está absolutamente rebasado que solamente podemos recibir al 30% de la matrícula y que una de las cosas por las que más luchamos en el distrito es porque se pudiera construir un campus de la Universidad de Guadalajara en Arandas lamentablemente en el presupuesto federal no se aumentaron los recursos para las universidades públicas solamente se mantuvo el presupuesto anterior ni siquiera se dio el aumento de la inflación completo y entonces eso nos lleva a que el 70% de los jóvenes de nuestra región especialmente las muchachas que por distintas condiciones todavía de desigualdad de género no son apoyadas suficientemente por sus padres para irse a Guadalajara que también tiene problema de cobertura pues van a padecer qué tenemos que hacer insistir insistir en que el próximo presupuesto de egresos de la federación logre tener mayores espacios para los jóvenes en la universidad a mí me consta el esfuerzo enorme que hacen los jóvenes por llegar a coaltos y justo en esta reciente visita del gobernador nos hizo el encargo tanto a la presidenta municipal como a su servidora como a la nueva rectora de coaltos Carla Planter de que presentemos alternativas para resolver el problema del transporte escolar y hay que decir que el anterior secretario de desarrollo social no importa su partido fue muy generoso y muy persistente y gracias a eso coaltos tiene por lo menos un camión por municipio de tal manera que los partidos no cuentan lo que cuenta es la voluntad de hacer que los chicos puedan llegar a la escuela casi finalmente quiero decirles que tampoco he olvidado la agenda agropecuaria de tal manera que en el marco del día internacional de la leche vamos a realizar y están todos invitados en el congreso del estado de jalisco el lunes 3 de junio a las 11 de la mañana a un brindis por la leche para presentar la iniciativa de ley para regular la denominación de la leche y los subproductos derivados de su procedencia todos sabemos que nuestros ganaderos pobres sufren el hecho de que la leche sea adulterada y que se vendan como productos lácteos otra serie de grasas vegetales de azúcares que no representan el trabajo y el esfuerzo de esos ganaderos que como nosotros sabemos tienen que ordeñar dos veces al día siete días a la semana sin navidad sin semana santa sin fiestas de ninguna especie y esa es otra de las cosas a las que nos comprometimos a lograr que en Jalisco no se venda ni leche ni queso ni crema ni ningún producto derivado de los lácteos que no provenga 95% al menos de la leche de una vaca entonces nosotros tenemos que defender a nuestra región y tenemos que lograr no solamente que los ganaderos sean beneficiados sino que también mejore la calidad de nuestra alimentación desafortunadamente gracias a que comemos esas cosas que creemos sanas es que tenemos un problema gravísimo de obesidad de hipertensión de daño metabólico y no hay sistema de salud que alcance para tener las máquinas de diálisis que están afectando a esta población finalmente quiero decirles que desde la presidencia de la comisión de educación cultura y deporte que me honro en encabezar hemos logrado que sus integrantes tengamos un consejo en donde están presentes los mejores especialistas en educación cultura y deporte de nuestro estado y una vez que se aprobó la reforma al artículo tercero constitucional apenas hace unos días vamos a iniciar la armonización de nuestra legislación y normalmente ese esfuerzo consistía pues en adecuar los términos nosotros no vamos a hacer eso nosotros queremos hacer una ley que sea orgullosamente la mejor ley del país no por pretenciosos sino porque queremos que las cosas buenas que se lograron en el artículo tercero se vuelvan realidad les quisiera mencionar cuatro número uno logramos incluir la educación inicial eso quiere decir la educación para los niños de cero a tres años todos los especialistas mencionan que lo que recibimos en términos de alimentación de cariño de afecto de cuidado en estos primeros cuatro años de la vida es fundamental y las familias que tienen recursos llevan a sus niños a cursos de estimulación temprana al Jimborí a otras cosas pero las familias sin recursos no tienen esa posibilidad ahora nosotros tenemos que estar orgullosos de que el tercero prevé la educación de cero a tres años y tenemos que ponerle dinero porque si no se vuelve letra muerta en segundo lugar logramos la educación pluricultural y multilingüe eso que quiere decir van a creer nena que México no tiene idioma oficial si ustedes crean que el español es el idioma oficial en México no es así nosotros no tenemos idioma oficial justamente porque somos una nación riquísima en idiomas en lenguas no en dialectos en idiomas y lenguas que enriquecen nuestro panorama cultural y entonces ahora si existen niños que hablen agua masagua zapoteca maya tienen que ser atendidos y eso va a ser un mercado maravilloso para fomentar nuestra riqueza cultural una tercera victoria muy importante que conquistamos en el artículo tercero constitucional pues fue nada menos que rescatar el concepto de autonomía que en la iniciativa presidencial pues se había ido ahí por un descuido y esto es importante porque autonomía no significa extraterritorialidad eso no significa que las universidades públicas puedan usar el dinero de la manera en que quieran ni mucho menos el que se enseñe lo que sea lo que garantiza la autonomía es la transparencia en el ejercicio de los recursos el autogobierno y el que se brinde educación científica sin prejuicios de manera laica de tal manera que todas las religiones sean respetadas esto es muy importante y lo digo justo en una región en donde tenemos una tradición tan importante en ese sentido y que es muy importante que la fe de las personas se mantenga a salvo porque la educación tiene que ser laica también se aprobó la obligatoriedad de la educación superior eso es un reto tremendo hubo un gran debate muchos planteamos que no necesariamente la educación superior tendría que ser obligatoria porque no todos quieren cursar una carrera porque alguien quiere tener una salida tecnológica lateral sin embargo se consideró que el plantear la obligatoriedad empujaría digamos al derecho ahora que nos toca velar por la calidad que no se hagan universidades patito que no se hagan universidades de cochera que las universidades no sean guarderías para los chicos que no pueden llegar a las universidades de calidad entonces pues en nuestra región tenemos que luchar por ello finalmente quiero decirles que hay retos muy importantes y que los cabildos no se pueden quedar atrás por ejemplo el artículo 16 transitorio plantea que se tiene que regular todavía la el mecanismo de ingreso promoción y permanencia del personal académico y sabemos que antes se había establecido que sólo el concurso sería y el mérito el mecanismo para acceder a una plaza ahora será en la legislación secundaria donde hay que responder a esto y desafortunadamente hace unos días se anunció la suspensión de los concursos que estaban en marcha y desde la comisión de educación le mandamos un exhorto al secretario de educación para preguntarle cuánto tiempo van a estar suspendidos y con qué requisitos se van a rehacer estos concursos porque hay que salvaguardar los derechos adquiridos de los profesores que querían ingresar o ascender por mérito en fin en términos generales mi labor como saben de toda la vida está concentrada en el tema de educación en el tema de la cultura y en el tema del deporte en cuanto a esto tiene que ver con la educación para la vida pero soy integrante también de la comisión de hacienda y desde ahí les hago los planteamientos que antes mencioné en términos de conseguir más recursos para nuestra región y finalmente soy parte de la comisión de infraestructura y de agua y por eso bueno haré entrega de estos documentos que dan cuenta de las necesidades de infraestructura y de agua de nuestra región y finalmente de lo que sí se logró entonces bueno pues no les quito ni un minuto más de tiempo yo les agradezco muchísimo esta posibilidad de informar insisto es nuestra obligación estaría muy bueno que los diputados de todos los distritos de todos los partidos se tomen la molestia se den el tiempo de venir a decir nuestro trabajo es de ustedes estamos para servirles estamos para rendir cuentas tenemos que acabar con esa cultura de el desentenderse de nuestras obligaciones y bueno pues simplemente decirles que yo estoy a sus órdenes y que cada que vengo por acá me late el corazón de ver este cielo de ver esta tierra colorada y me alegra verlos a todas y a todos y cada uno de ustedes muchas gracias pues es un gusto poder escucharla ver que hay muchos proyectos pero si me gustaría ver específicamente primero nos habló de educación superior donde ya no hay recursos para hacer nuevas universidades y después nos hablan donde hacen una ley que va a ser obligatoria esto es completamente contradictorio entonces me gustaría saber en su posición sé y reconozco que le gusta y lucha por la educación que es lo que va a ser para que realmente la educación superior pueda ser obligatoria y teniendo las universidades necesarias para que la gente pueda ir a una universidad pública ya que no toda la gente puede pagar una universidad privada muchísimas gracias regidora yo también reconozco y sé de su trayectoria y de su interés y vocación por los temas educativos pues coincido totalmente es una contradicción que la cámara de diputados federal haya aprobado la obligatoriedad de la educación superior y al mismo tiempo se haya dado un recorte real en el presupuesto de las universidades e instituciones de educación superior públicas entonces ¿qué tenemos que hacer? tenemos que hacer como decimos coloquialmente en el dominó repetir la ficha es decir que el congreso del estado con todos sus partidos y de una vez les propongo algo si nosotros lográramos que todos los cabildos del estado de Jalisco firmaran un punto de acuerdo haciendo un exhorto a la cámara de diputados federal avalada por el congreso del estado diciéndole a la federación en tu próximo presupuesto de egresos de la federación queremos un aumento que cumpla la ley porque fíjense bien la ley general de educación plantea que se debe destinar el 8% del producto interno bruto a educación y el 2.5% educación superior ciencia y tecnología y no llegamos de al 6% entonces si nosotros exigimos el cumplimiento de la ley entonces podríamos presionar para que la cámara de diputados lo haga y les digo una cosa tenemos muchos aliados la maestra de la piña que es la presidenta de la comisión de educación que es de morena es una gran luchadora por la educación es una maestra de base de una escuela como cualquiera de nuestro país el maestro Tonatio Bravo que les puedo decir yo ex rector de la universidad de Guadalajara coordinador del grupo parlamentario del movimiento ciudadano comprometido totalmente Juan Carlos Romero Hicks ex rector de la universidad de Guanajuato es uno de los mayores luchadores comprometidos con el tema de la educación y en el PRI bueno personalidades como Beatriz Paredes que ha sido también una persona muy congruente en todos los partidos tenemos aliados entonces yo les hago esa propuesta concreta como la ven valórenla en su momento que todos los ayuntamientos del estado de Jalisco firmen un punto de acuerdo haciendo ese exhorto lo sostenemos desde el congreso del estado y nos vamos a la cámara a luchar para que eso ocurra porque a nosotros nos consta como la mayoría de nuestros jóvenes pues se quedan fuera de la universidad así que conmigo cuenta a lo mejor no fue era esa mi duda yo sentí que era un informe de logros de usted por lo cual se me hacía incongruente un punto que había mencionado de logros y otro entonces pues no eran congruentes esa era mi pregunta por lo cual dije pues no es congruente con lo que estamos proponiendo y los logros que se están analizando no no esta cámara de diputados las cuatro escuelas que van a ser beneficiadas en Tepatitlán cuáles serán perdón habló de cuatro escuelas beneficiadas en el programa están en este momento todavía en definición porque se están tratando de precisar los criterios se los comparto porque es muy importante que los conozcan había una nada más y justo luchamos todos todos los compañeros que están aquí nena de anda llamaba el profesor Armando Ramírez y sus servidores dijimos como una en Tepatitlán entonces bueno por un lado se está buscando que sean escuelas obviamente de alta marginalidad es decir que sean las que más lo necesitan por otro lado también estamos buscando que tengan condiciones mínimas para poder desarrollar el proyecto y si faltan esas condiciones pues tenemos que invertir los recursos para que los tengan es decir como ha dicho Alfaro por todos lados o sea no puede ser escuelas que no tengan por lo menos una velaria para que los chiquitos no se rosticen a la hora del recreo los baños tienen que ser baños dignos los salones tienen que tener ventilación tenemos que lograr que tengan internet entonces esas escuelas tienen que ser escuelas integrales alguien decía pero porque a unas escuelas les van a poner todo eso y a las demás no no es la forma de demostrar que si se puede y que además no se nos ocurre algo más importante que en que invertir el presupuesto que en las escuelas de los niños fíjense un detalle muy importante en Finlandia que ha ganado todos los primeros lugares de educación a nivel mundial tienen un propósito que tiene que ver con obras públicas el edificio más hermoso más bien construido de la ciudad tiene que ser la escuela ¿y por qué? porque ese es el primer contacto de los niños con el Estado y entonces se considera que si tu primer contacto con el servicio público es algo que está lleno de miseria de suciedad de podredumbre entonces no respetas el Estado y en cambio si tu escuela es preciosa y tiene todos los requisitos entonces valoras lo público entonces nosotros eso es lo que vamos a hacer que esas escuelas que tengan necesidad las tenemos que llevar a que tengan todas las condiciones y digamos así tienen que estar todas y les tenemos que ir aumentando el presupuesto gradualmente y bueno también esperemos es un programa voluntario porque justo nena de anda y no me acuerdo quién más de ustedes planteaba bueno y si las mamás no quieren y si una mamá dice yo quiero que mi hijo come en mi casa ah pues por supuesto que coma en su casa es importante que sea algo que realmente sea voluntario que sea positivo y que genere alegría también los niños necesitan estar contentos y nosotros tenemos que acercar el juego tenemos que acercar las artes tenemos que hacer la actividad física o sea tenemos que hacer que frente a la violencia y la inseguridad haya también una estrategia de pacificación que genere pues también otro espíritu en la comunidad muchas gracias carmelita quería carmelita muchas gracias bueno pues yo con mucha atención y con mucha esperanza he escuchado su informe pero con tristeza escuché que las necesidades que más hemos expuesto hay muchas gracias las necesidades que más hemos expuesto los ciudadanos desde hace muchos años en trienios en sexenios estas necesidades todavía no tienen una fecha para ser resueltas como son la planta de agua la planta de agua la planta tratadora de agua como es la carretera libre de doble carril los que tenemos trabajo obligatorio en Guadalajara todos los días sufrimos terriblemente los costos de nuestras mercancías por tener que pagar la cuota y esto lo venimos viendo desde hace muchísimos años muchísimas administraciones y la promesa ha sido siempre en el aire estamos haciendo lo posible esto me llena de tristeza y bueno también me brincó esta nueva ley esto que se convierte en ley de que la educación superior sea obligatoria y contradictoriamente nos acaba de decir que ni a corto ni a mediano plazo tenemos esperanza de otra universidad ni siquiera de la ampliación de la que ya tenemos entonces a mí esto me desilusiona porque pues realmente no hay nada todavía concreto tangible palpable todo está sigue en promesas bueno regidora con muchísimo respeto y aprecio no yo no como señale antes bueno en el caso de la educación superior decimos que fue una la aprobación de la cámara de diputados después de la cámara de senadores y posteriormente la ratificación de los congresos de los estados y bueno tenemos que luchar para que se aumente el presupuesto nosotros somos los más comprometidos con esa causa pero no yo estoy en contra de la desesperanza justamente ahora que el presidente de la república insisto no importa que no sea del partido al que nosotros apoyamos ha insistido tanto en un discurso de equidad en un discurso de lograr la equidad pues la verdad es que en el país sí se ha despertado una esperanza y la gente está con la expectativa de que las cosas cambien y se muevan entonces no yo creo que esta es nuestra oportunidad y justo el que hayamos logrado que en el artículo tercero se incluyera la educación para la vida es una prueba de que todos los partidos sí se pueden unir en torno a un propósito entonces bueno ¿qué nos toca ahora? pues sí claro nos opusimos igual que ustedes y dijimos está muy mal que no se aumente el presupuesto de las universidades y entonces ahora ¿qué tenemos que hacer? luchar para que se cumpla esa demanda por otro lado nunca en el servicio público es todo o nada es imposible primero porque los recursos son escasos y segundo porque hay que atender a todas las regiones en el caso de nuestra región efectivamente ah bueno no he entregado dije que iba a hacer entrega pero ahora sí hago entrega del dictamen es muy importante que ustedes lo estudien minuciosamente en sus comisiones para que puedan subrayar cuáles son las obras que benefician a los altos y créanme que tanto el diputado Jorge Eduardo González Arana como su servidor estuvimos muy pendientes y por cierto estamos haciendo un trabajo común juntos de la mano de manera muy coordinada porque a los dos nos interesa que nuestra región esté mejor entonces yo creo que nunca debemos de plantear que es todo o nada sino que efectivamente se ha ido avanzando paulativamente pero efectivamente Nena de Andes es la principal luchadora por lo de la planta de tratamiento créanme que insiste en todas las instancias permanentemente y nosotros la apoyamos y creo que efectivamente con el plan de carreteras que se anunció y también con lo de la maquinaria vamos a poder resarcir una deuda muy grande yo si ustedes me permiten yo con mucho gusto les diría que estarían encantados de venir tanto el secretario de obras como los coordinadores de los gabinetes para que les den más detalles de las cosas técnicas si ustedes vieran en qué nivel de clasificación estaban nuestras carreteras era terrible no me crean a mí la nomenclatura porque ahí si no soy estudiosa del tema pero si una carretera debería tener triple A tenía A menos A entonces bueno creo que ahora sobre todo las comunidades más alejadas los caminos a Cacosechas pues van a tener esta posibilidad entonces bueno ahí vamos poco a poco y como dice mi maestro Luis F. Aguilar Villanueva que es el introductor de las políticas públicas en América Latina en administración pública todo es por aproximaciones sucesivas es decir te vas acercando al objetivo pero el chiste es que vayas en la dirección correcta y yo bueno quiero decirles que los felicito que estoy muy orgullosa de la labor que todas y todos como regidores están llevando a cabo gracias ¿puedo presentar? sí adelante gracias presidenta buenas tardes bueno buenas tardes compañeros bueno diputada primero que nada agradecerle agradecerle el nombre personal y de todos mis compañeros por su ardua labor que está haciendo ya tuve yo el honor de trabajar con usted en algún momento y sé de su entrega sé de su capacidad y del conocimiento que tiene para hacer las cosas y principalmente del compromiso que usted se hizo a usted misma y a la ciudadanía y más que nada agradecerles como tepatitlenses como ciudadanos por ese interés que ha tenido siempre a nuestra ciudad y pues lo importante que es que nosotros como regidores la escuchemos agradecerle que esté aquí con nosotros y darnos cuenta de qué manera podemos trabajar de la mano con usted para hacer una buena labor en el Congreso del Estado y que usted nos pueda ayudar a trabajar para lo que es nuestra ciudadanía sabemos de su entrega sabemos de que es una persona y una mujer luchona y luchadora ante todo y pues bueno muchísimas gracias y están las puertas abiertas de este ayuntamiento para lo que usted necesite muchas gracias muchas gracias bueno agradecemos la intervención de la doctora Mara Robles Carmelita a mí me gustaría pero ya para no alargar esto no sé si quieras que te responda yo las dos preguntas que le hiciste tú o nos esperamos que ya se haya terminado la sesión y te platico de las dos cosas que acabas de platicar traigo noticias nos quedamos ya muy bien otra duda también el brindis sobre la leche y denominación de origen es que nada más se habló así la denominación de origen origen de dónde va a ser origen de dónde no 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 quizá a lo mejor fue un lapsus lingüe no 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 es denominación de origen no 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 ese día presentaremos ese día presentaremos la iniciativa de ley para que en Jalisco no se pueda vender como lácteo nada que no provenga de una vaca y que sus derivados deban tener por lo menos el 95% de leche verdadera y esto está en coordinación en coordinación también con la cámara de diputados para beneficio de nuestros ganaderos ojalá puedan ir muchísimas gracias le solicito a la secretaria general de lectura al siguiente turno al número B con su permiso el inciso B es un oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez síndico municipal mediante el cual da a conocer el oficio número CPL guión dos dieciséis y dos veinticuatro guión sextagésima segunda guión diecinueve suscrito por el secretario general del honorable congreso del estado de Jalisco mediante el cual remite los acuerdos legislativos números doscientos dieciséis y doscientos veinticuatro guión sextagésima segunda guión diecinueve respectivamente a través de los cuales formulan un respetuoso exhorto para número uno el dos dieciséis guión sextagésima segunda guión diecinueve que se realice un reglamento municipal para el manejo adecuado de la producción y comercialización de la masa y la tortilla en concordancia con la norma ciento ochenta y siete guión SSA uno guión dos mil dos este turno es propuesto por la presidente municipal para la comisión edilicia de reglamentos colegiada con la comisión edilicia de mercados y comercio número dos el doscientos veinticuatro guión sextagésima segunda guión diecinueve implementar un sistema de gestión que ayude a prevenir detectar combatir y asumir los riesgos de soborno al interior de las dependencias con su respectiva certificación bajo el estándar de la norma internacional ISA treinta y siete mil uno sistema de gestión antisoborno este turno es propuesto por la presidente municipal para la comisión edilicia de reglamentos colegiada con la comisión edilicia de transparencia rendición de cuentas y combate a la corrupción es cuanto les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos se aprueba por mayoría de los perdón por unanimidad de los presentes o sí pasamos al siguiente punto que es el número cinco lectura discusión y aprobación de dictámenes por lo que le solicito a la secretaria general de lectura al inciso el inciso a es dictamen de la comisión de desarrollo sustentable donde solicita se aprueben las reglas de operación para el pago de reciclaje escolar que se anexan al presente dictamen es cuanto adelante regidor de metro si muchas gracias tiene el uso de la voz presidenta municipal con el permiso de todos los compañeros pues comentar nada más básicamente ya lo hemos comentado en otras ocasiones este tipo de programa de reciclaje escolar es un programa que va a redundar en la conservación del medio ambiente y principalmente en que los niños desde pequeños en la escuela se enseñen a que se ensucie menos el planeta a que haya un ambiente más libre de gérmenes de patógenos a que los mismos niños también se enseñen desde chicos al problema básico y principal que es la producción de basura un adulto anda produciendo entre 8 y 9 kilos diarios de basura por tal razón aquí en Tepa se recolectan 140 toneladas por día yo pienso que a la larga el impacto que vamos a tener en que estos niños produzcan menos basura también se va a reflejar de hecho si quisiéramos medirlo también pudiéramos ver cuánta cantidad de basura se recolecta en las escuelas para decir si fueron este en un día 8 o 10 toneladas van a ser 8 o 10 toneladas menos en el basurero municipal de hecho ahorita este primer punto básicamente es para aprobar las reglas de operación donde nos comentan pues que va a ser la partida 441 que son el concepto de ayudas sociales a personas y el presupuesto son 26 mil 827 pesos este punto específicamente para aprobar las reglas de operación es todo les pido levanten su mano si sean a favor un comentario sobre las reglas de operación aquí hace algunos años nena en este en este punto del reciclaje de las escuelas se daba en algún tiempo se dio dos pesos por un peso y en otro tiempo peso por peso para incentivar el reciclaje ecológico en las familias de las escuelas lo digo en lo personal lo digo en lo personal lo vi y creo que si incentivamos a las escuelas y a los padres de familia podemos lograr que nuestro municipio recicle separe basura y sobre todo tenga conciencia de lo que estamos haciendo estoy de acuerdo contigo Conchis creo que ese es un programa especial que hay que subirlo también para ponerlo dentro del presupuesto este porque ahorita desgraciadamente no está presupuestado para para poder pagar peso por peso o algo a las escuelas este sí creo viene algo para pagar el que propuso usted que es bueno ya me estoy adelantando ya me estoy adelantando mejor ok nada más sí que si se pudiera tomar yo no estoy en la comisión doctor pero si se pudiera tomar en consideración para promover la ecología sería muy bueno y otra cosa es que tengo reportes de muchas escuelas que hasta el momento dejaron de reciclar no les interesa porque se prometió un pago referentemente no a esta administración a la administración pasada y no se les pagó no es el que les paguen el reciclaje simplemente es el que hay que educar con la verdad si se les dice a los niños con esto vamos a conseguir tal cosa hay que hacerla y sí promoverla y lo que se promete se debe cumplir entonces sí les pediría que lo consideren en la comisión y que lo que se vaya a hacer se observe se vigile y se lleve a cabo para que las escuelas y los alumnos tengan confianza en las propuestas del gobierno municipal claro adelante Carmelita bueno yo aprovecho aunque no se está hablando del reciclaje en general sino del reciclaje en las escuelas yo aprovecho para decir que el pagar el reciclaje aunque el ayuntamiento no pague nada o sea que se pague nada más lo que se va a recibir por el reciclaje el ayuntamiento ahorita no está para ser espléndido estamos de acuerdo ¿verdad? pero sí es es un muy buen incentivo que se pague el reciclaje a mí me comentaron bueno ya saben que fui al vertedero por una cuestión y y este ahí me comentaron que que los muchachos que trabajan en los camiones de basura ya no hacen por separar la basura aunque se las den separada ellos la avientan a la basura porque dicen que no se les ha pagado nada claro esto es lo que me dijeron esto a mí no me consta pero yo se lo dejo a usted presidente para que usted pregunte a quien deba preguntar si se debe este dinero desde que se inició esta administración o tal vez desde antes gracias gracias a lo mejor fue desde el punto de acuerdo nena porque no había habido punto de acuerdo y entonces a partir del punto de acuerdo que tuvimos aquí a partir de entonces es cuando se les debe empezar a pagar porque antes no había no había subido yo creo que si nos damos chance de seguir la la sesión vamos a acabar con todos los puntos pasamos a la le solicito le pide levanto su mano y sea la favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la regla de operación para el pago de reciclaje escolar que anexe al presente dictamen le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B si con su permiso el dictamen perdón el inciso B es un dictamen de la comisión de desarrollo sustentable para que primero se autorice implementar el programa denominado pago de reciclaje escolar en materia de reciclaje escolar cuyo objetivo es apoyar a las escuelas establecidas en este municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco segundo el monto destinado para tal fin es de 26 mil 827.26 para los cuales se contempla que se les pague por kilo considerando los siguientes precios el vidrio a 30 centavos por kilo el cartón a un peso chatarra dos pesos aluminio 16 pesos plástico dice alta duro un peso plástico pet envases tres pesos bolsa plástica un peso y el cobre a 50 pesos tercero dicho apoyo se erogue de la partida 441 ayudas sociales a personas proyecto 54 ética vida y sustentabilidad dentro del presupuesto de egresos 2019 es cuanto adelante nuevamente doctor bien muchas gracias pues básicamente este punto es de lo que se comentaba en la anterior este punto este habla este proyecto hace mucho tiempo era peso por peso hace tiempo era más tiempo era dos pesos por un peso y hasta tres por uno miren ahorita si básicamente se le destina una cantidad pequeña que son 26 mil pesos 27 mil pesos en forma global porque considerarles que son más o menos 32 las escuelas que están reciclando de todas las que hay y de una forma u otra este pues este dinero es el que ahorita se le destinó y es importante que si se ejerce y que si se pague básicamente este tipo de apoyo ahorita nos piden en esta situación nos piden que se pague lo que ellos nos dan no que se ponga peso por peso nada más que la basura que se llegue reciclada que esa se le pague a la escuela básicamente eso es lo que nos pide ahorita no es peso por peso si efectivamente nos comentaban ahí en reciclaje que durante el trier anterior nos estuvieron pagando peso por peso porque no había dinero se estuvo pagando la basura que recolectaban las escuelas y es lo que se les daba si se pagó nos comenta que si se pagó eso nos decían que eso se pagaba la basura pero nunca se les dio peso por peso el acuerdo era peso por peso ahorita el acuerdo no es peso por peso es que se les pague la basura que ellos llegan que ellos llevan perdón yo pienso que en su momento si tuviéramos economía pues lo lógico es que le diéramos más un incentivo de repente para que los niños tuvieran más de repente más motivación porque se vería reflejado pues en su escuela ahorita básicamente la petición es como viene es que se les pague la basura que se llega con los costos que ahí vienen obviamente de repente si varían los costos que suban o que bajan pues se les tiene que pagar de acuerdo a la variación del mercado esa es la propuesta básica la partida ya la checamos ya lo vimos la cantidad también ya la revisamos y es básicamente comprar la basura y pagársela no peso por peso entonces Conchis doctor una pregunta este este precio es lo que está en el mercado está checado en el mercado que sea para que si trabaje la gente con ganas y haga o sea lo que es que no digan pues es que no lo pagan en el ayuntamiento más barato para revenderlo no es nuestro negocio revender es realmente es concientizar a la gente es el precio del mercado es el precio del mercado adelante Betty gracias buenas tardes con permiso presidente nada más comentarle compañero el tema del reciclaje directamente las reglas de operación me imagino que los del ayuntamiento irán por él a las escuelas o de qué manera se manejará esa parte generalmente así lo hacen habitualmente siempre quedan en recoger con las escuelas porque ya tiene la lista de las escuelas participantes son aproximadamente 32 hacen su ruta y es como lo están pasando a recoger habitualmente de una forma u otra el gran problema que tenemos es que muchos de los vehículos a veces se descomponen y si se les pide pues que que lo lleven al área de reciclaje donde se les pesa lo que llevan y ya se se hace el conteo para estarles pagando cada cierto tiempo el peso quien lo da lo dice la escuela te dice son 10 kilos o nosotros llevamos báscula los pesamos ese es el habitualmente si no normalmente se recoge de la escuela y se lleva y se pesa y en reciclaje ahí es donde está la báscula y es ahí donde hay confianza mutua de aquí para allá y de acá para allá no ha habido reclamos en ese sentido más bien de las escuelas hacia el ayuntamiento que es el que recoge lo pesa y te dice pesó tanto lo que si no se ahorita anteriormente al otro día o sea según la cantidad de reciclaje que recogía cada escuela era las veces que acudían a tu escuela entonces al día siguiente que van te llevaban lo que había pesado para que llevaban para que llevaran una bitácora me parece que ahorita no están llevando más que en el ayuntamiento no hay problema mientras que la escuela esté de acuerdo en hacer el proceso lo que si es que no digan que queremos hacer negocio con el reciclaje lo único que queremos es apoyar a incentivar a que se siga reciclando claro o sea ojalá que sea una buena colaboración ahora si en el tema en la dependencia del reciclaje porque acordémonos que viene el temporal de lluvias y hay mucho envase lo cual puedo producir mosquitos y esas cosas yo espero efectivamente que es una excelente medida por el tema de seguir educando a los niños pero si que las reglas de operación no nos vaya a fallar esa parte muchas gracias de acuerdo adelante gracias presidenta bueno y también nada más aclarar digo creo que nosotros lo tenemos claro pero si aclarar en la ciudadanía que el monto destinado para esto son solamente 26 mil 827 pesos para lo que resta del año entonces que si las escuelas sepan que pues no todo se va a pagar sino solamente este monto y las primeras escuelas que pues que lo lleven o que lo entreguen a ver si Miriam pero ahí no me cuadra porque nosotros estamos recogiendo y también los vendemos porque nada más esa cantidad eso es lo que no me cuadra es que eso es lo que viene del presupuesto si pero tú recoges tú vendes y a ti te pagan tú recibes dinero por esa chatarra o por eso que está reciclando entonces no me cuadra porque hasta esa cantidad nada más si tú sigues recibiendo aluminio vas a seguir vendiendo el aluminio y si lo vendes al mismo precio eso sería nada más como para la gasolina y los trabajadores que lo están recogiendo pero no para para el material ya que el material lo recogen se cobra y se paga eso es algo muy lógico yo entiendo tu punto regidora pero digo esto es lo que está presupuestado igual usted regidor que es el presidente de la comisión quizá para el próximo año ya usted pueda plantearlo y ver qué presupuesto es el que realmente podemos pagar o el que podemos recibir y hacer la modificación yo quise aclararlo solamente aquí en la sesión para que al rato no vengan las escuelas y nos digan oye es que a mí no me pagaron bueno porque hay un punto hay un tope hasta el que tenemos ¿no regidor? pero lo que me refiero es ilógico Miriam si pues yo te entiendo estamos poniendo un tope ilógico yo lo entiendo pero como eso ya está presupuestado no lo podemos modificar lo que puede hacer el regidor presidente de la comisión para la siguiente es ampliarlo no todavía yo creo que todavía porque si usted está recogiendo y usted lo vende usted tiene usted recibe ese dinero y claro que se puede seguir o sea no entiendo el por qué pusieron ese tope si nosotros no lo pusimos primeramente este es un proyecto que ya fue aprobado desde el otro año y ese es un asunto para que lo cheque Hacienda ¿para qué? porque exactamente la propuesta es muy lógica la regidora no hay por qué tasar en tal cantidad dado que el dinero que se recoge es el mismo que se regresa no pone nada en el ayuntamiento si pusiera el ayuntamiento entonces si sería decirles nada más hasta ahí te puedo apoyar como viene también el próximo acuerdo que sería interesante que al ratito nos lo comenten pero al ratito el tema del reciclaje también es hasta cierta cantidad entonces sería cuestión de que se analice y se vea ahorita que nos comente hasta cómo se puede manejar esto porque lo que yo entiendo también es que no es dinero que pone el ayuntamiento sino que es la misma basura que se comercializa se le regresa el dinero pudiera ir a vender al ayuntamiento como pudiera ir a vender al otro lado y le van a dar el mismo dinero y el ayuntamiento se quedaría con esos 26 mil pesos pero es cuestión de checarlo y verlo yo creo que nos estamos ahogando en un vaso de agua esto lo podríamos ver lo podrían ver ustedes en la comisión si se puede ampliar como tú dices este mismo material se va se vende va a una caja especial de ahí mismo se les paga a los niños si tenemos 20, 30, 40, 50 mil pesos ojalá de verdad las escuelas nos trajeran 100 mil pesos o sea material por 100 mil pesos quiere decir que estamos limpiando la ciudad estaríamos encantados de apoyar yo creo que estamos esta va a ser cuestión de trátenlo en la comisión lo tratan directamente con el tesorero y ya no yo creo que no no es cuestión de estarlo aquí ampliando no sé si aquí tiene algo el síndico yo entiendo que este programa de pago de reciclaje escolar es el famoso peso a peso y nosotros fíjense el antecedente es su dictamen antecedente se recibió el edificio donde se solicita autorización por efecto de implementar el programa denominado pago de reciclaje escolar anteriormente llamado peso por peso de reciclaje escolar el cual apoya a las escuelas del municipio dice pagándoles la cantidad neta de lo recolectado es decir ese es el programa yo lo entiendo como es el peso a peso pero ahora se llama pago de reciclaje escolar y nada más tenemos hasta 26 mil pesos de ahí en más vamos a pagar lo que recolectamos nada más entonces si va a ser peso por peso es que dice la cantidad neta de lo reconectado está mal redactado ahí no pero es que no leímos los antecedentes ahí si si leemos los antecedentes ahí nos dice es el peso a peso es decir es el peso a peso y tenemos nuestra capacidad 26 mil pesos se acaba pero seguimos comprando y ya sin beneficio ya no hay para pagarles el peso a los niños en la otra y creo que en el siguiente punto bueno ya me estoy adelantando alguien más les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza implementar el programa denominado pago de reciclaje escolar en materia de reciclaje escolar cuyo objetivo es apoyar a las escuelas establecidas en este municipio de Temaitlán de Morelos Jalisco así mismo se autorizan a los demás puntos respectivos le solicito al secretario general de lectura el siguiente punto que corresponde al inciso C si con su permiso es un dictamen de la comisión de desarrollo sustentable donde solicita se aprueben las reglas de operación para el pago del 25% vía nómina de los recursos económicos que se obtengan en la venta de material reciclable depositado en los remolques de las rutas del servicio de aseo público esto es únicamente el personal que se encarga de dicho trabajo es cuanto adelante repito bien muchas gracias pues básicamente comentarles que este punto es igual es aprobar las reglas de operación esta regla de operación ahí lo comentan la cantidad y la partida son 136 mil pesos de la partida 441 ayudas sociales ahí comenta adentro también cuántos trabajadores son los que están trabajando son 42 los trabajadores que hacen esta labor en esas tres rutas que lo están haciendo igual hasta esta cantidad también se les se les va a dar en este sentido a los trabajadores básicamente ahorita es apoyar las reglas de operación es el es el lo que ya habíamos aprobado únicamente no había reglas de operación exactamente así es eso acabamos de hablar con el con el con el tesorero para darle respuesta a la regidora carmelita si efectivamente ya lo habíamos aprobado y faltaba este requisito que las reglas de operación digo si lo tienen se aprueba y ya automáticamente tiene que venir el pago no se ha aprobado pues probablemente por eso no se había pagado lo que habían recolectado este y el otro es retroactivo pregúntalo en la siguiente en un punto queremos sacarlos todos y nos vamos paso por paso yo creo que les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la regla de operación por el pago del 25% vía nómina de los recursos económicos que se obtengan en la venta de material reciclable de conformidad en el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso de si con su permiso este también es un dictamen de la comisión de desarrollo sustentable para que primero se autorice apoyar vía nómina con el 25% del total del recurso del valor comercial que se obtenga con respecto a la venta del material reciclable depositado tanto en los remolques de las rutas del servicio de aseo público como los que se encuentran instalados en el parque bicentenario y vivero municipal a los empleados de la jefatura de aseo público de este municipio específicamente a los que realizan la recolección de material de reciclaje en las rutas previamente asignadas lo anterior en tanto no rebase el monto presupuestado para tal efecto que corresponde a la cantidad de 136 mil 172 pesos con 74 centavos segundo dicho apoyo sea retroactivo al mes de enero del mes de enero perdón hasta el 31 de diciembre de 2019 tercero el gasto está contemplado en el presupuesto de ingresos 2019 en el proyecto 54 ética vida y sustentabilidad partida de 441 ayudas sociales a personas es cuanto doctor por favor muchas gracias pues básicamente ya lo acaban de explicar muy bien lo que es la propuesta es específicamente pagar el 25% de lo recolectado en estas tres rutas a los trabajadores que intervienen de estas tres formas los remolques pues en este caso los depósitos que se encuentran en Parque Bicentenario y en Viveros y que fuera retroactivo al año a todo este año pues desde enero hasta diciembre básicamente aunque por ahí otros regidores me hagan cara de que porque voy a hablar no importa en esto venimos a platicar y a ver porque yo no estoy en esta comisión pero aquí otra vez no me cuadra si de todas maneras se recolecta e incentivamos a la gente porque hasta esa cantidad o también a ellos es peso por peso no no aquí sería entre más recolecten menos se va al vertedero más beneficios tiene el pueblo es que este dinero lo sacan de un programa de ayuda no tiene por qué si ese dinero de todas maneras se recolecta si miren yo básicamente platicaba con los encargados de reciclaje y les comentaba que por qué no le daban a la gente para evitarse problemas porque este problema por ejemplo el año pasado los tres últimos meses no les pagaron a los muchachos y andaban andaban incómodos y este yo le decía al encargado de reciclaje oye si tú ya vendiste el producto porque te lo trajeron dale su 25% y la gente está contenta está satisfecha porque ellos consideran que el material reciclable es dinero en efectivo como en cualquier otro lugar se los dan llevan su material reciclable y ahí mismo ya salen contando su dinero el problema es que me decía nosotros no tenemos permiso por el asunto de Hacienda en darles y manejar el dinero directamente yo tengo que ingresarlo directamente al Zorería entonces ya ahí es cuando empieza a dar vueltas el dinero y es cuando ya intervienen y nada más se va a dar hasta esta cantidad lo correcto fuera que y así no importa que de repente ellos de repente si reciclan hasta 200 mil o 300 mil pesos es dinero de ellos aunque llegue por otras muchas vías siempre va a ser lo mismo y el Ayuntamiento nunca va a poner ningún 5 porque es dinero de ellos más sin embargo no sé por qué se acotó el que nada más hasta ahí siempre pues considerando que es dinero de ellos también si se pudiera establecer un mecanismo donde ellos como en otros lugares tuvieran su dinero no habría ningún problema de este tipo y estarían mucho más contentos ellos de hecho a lo mejor hasta incrementaría más el reciclable y nunca pondría ningún peso en el Ayuntamiento más sin embargo yo entiendo pues que hubo esas reglas pero creo que se pudiera modificar de que ese dinero se pagara directamente y nomás ingresara el tanto por ciento pero ya cobijados por el Acuerdo Cabildo hasta se hubiera nomás ingresar el 75% de lo reciclable y se sabe por el Acuerdo Cabildo que el 25% se va a quedar con ellos y las cuentas tienen que dar como si fuera como si fuera una empresa particular del ciclaje porque así es no sé además estamos conscientes de que el el Ayuntamiento no estamos para hacer negocio no somos empresa este no sé si alguien Betty bueno mi comentario nada más es enfocado yo tuve la oportunidad de asistir muchos días al Bicentenario porque iba a hacer ejercicio y la verdad hay un señor no sé su nombre pero es increíble el área tan limpia que la tiene es de asombro tú ves vas a los contenedores a quienes llevan la basura ahí no me no me dejarán mentir y no ves una basura abajo del contenedor tiene limpísimo mi felicitación porque es una persona adulta y mi admiración de verdad yo las veces que he llevado reciclaje porque ya sabemos ahorita que el problema que no están los contenedores en las calles los que normalmente son los que acumulan el reciclaje y la verdad es increíble primero como te atiende y como tiene esa área de verdad cuando vayan dense la oportunidad de revisar entonces generando este dinero para ellos yo en lo personal hablo del parque Bicentenario y de verdad se lo merecen y más cuando la gente es tan entregada a su trabajo a ver nos dimos la tarea de hablar nuevamente al tesorero por favor en este punto nos aclara que el tope máximo lo determinan 136 mil pesos bueno 136 mil 172 porque es el tope máximo que ha habido de año tras año esto se fija porque en las reglas de operación tenemos que ponerle una cantidad cuantificar cuántos equivalentes 25% y si pasa que ojalá pase la cantidad de reciclable pues va a sumar va a seguir se les va a dar una sesión y aumentarla así es correcto que por darse un número por poder dar un número se dio lo máximo que se ha reciclado que se ha captado así ya me cuadra la verdad es que si quería comentarlo porque si estamos aquí es para revisarlo y para hacer las cosas bien estamos bien y nosotros para dar las respuestas correctas entonces ya estamos que lo máximo que se ha que se ha recaudado aquí en el en todos estos años ha sido 136.172.74 por eso se dio esa cantidad pero si se rebasa esa cantidad lógico se va a seguir pagando entonces les pido levanten su mano los que estén a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza apoyar vía nómina con el 25% del total del recurso por valor comercial que se obtenga con respecto a la venta del material reciclable depositado tanto en los remolques de las rutas del servicio de aseo público como en los que se encuentran instalados en el parque bicentenario y vivieron municipal a los empleados de la jefatura de aseo público de este municipio en los términos del dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura al siguiente punto que corresponde al inciso e si con su permiso este es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública donde solicita se autorice con fundamento los artículos 46 y 47 y demás relativos y aplicables del código urbano para el estado de Jalisco de forma supletoria conformar el consejo municipal de desarrollo urbano para la administración 2018-2021 quedando integrado de la siguiente manera nombre ciudadana marielena de anda gutiérrez como presidente del consejo el ciudadano luis arturo castillas peña suplente el ciudadano alfredo eduardo alfredo hernández castellanos como secretario técnico licenciada lucía lorna lópez villalobos este secretario de actas el licenciado alfredo jesús padilla gutiérrez coordinador ejecutivo el ciudadano raúl barajas barajas bueno los siguientes que voy a nombrar todos son vocales será el ciudadano raúl barajas barajas director de planeación desarrollo urbano y obra pública el ciudadano felipe salazar jefe del instituto municipal de planeación el ciudadano eduardo eduardo de anda de la torre catástrofe municipal ciudadano francisco vázquez zárate director del organismo público de aztepa ciudadano enrique casillas franco notario público número 5 efraín cruz gonzález presidente del colegio de ingenieros ciudadano diego padilla sánchez presidente del colegio de arquitectos ciudadana arcelia carranza de la mora titular del órgano interno de control ciudadano rigoberto gonzález gutiérrez regidor de la comisión de planeación al igual que la regidora maría concepción franco lucio regidora maría del carmen gallegos de la mora regidor jose antonio becerra gonzález y regidor víctor samuel de la torre hernández es cuanto le pido al maestro luis arturo se toma el uso de la voz muy buenas tardes a todos aquí la solicitud es pues el que se autorice la conformación del código municipal de desarrollo urbano tenemos el primer año de ejercicio de la administración para conformar este consejo este consejo tiene algunas funciones que coadyuvan en las decisiones que se toman en el plan de desarrollo urbano en un momento posterior pues se tomará protesta ya allá en la dirección de obras públicas a este consejo si ustedes ven a bien pues que se autorice se integra de acuerdo a los artículos que menciona con estas con estas personas pues tratando de que cuestiones jurídicas cuestiones de representación estén integradas aquí es cuanto les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza se autoriza con fundamento los artículos 46 y 47 y demás relativos y aplicables del código urbano para el estado de Jalisco de forma supletoria conformar el consejo municipal de desarrollo urbano para la administración 2018-2021 de conformidad con el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F si con su permiso este es un dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbano y obra pública para que primero se autoriza la creación de los proyectos la realización de las obras su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33 dentro del ejercicio presupuestal 2019 del fondo de aportación para la infraestructura social municipal para ser ejecutado en el año 2019 las cuales se describen a continuación el proyecto 19 FISM FISM 094 003 construcción de comedor en escuela urbana 580 Agustín de la Rosa en la delegación de Capilla de Guadalupe por un monto de 352 mil 727 punto 21 la 19 FISM 094 009 rehabilitación de techos en aulas de la escuela de educación especial Aurora Luévanos del Río aquí en la cabecera municipal por un monto de hasta 687 mil 068 punto 01 la 19 FISM 094010 construcción de comedor y módulo de baños en escuela Agustín Yañez en la comunidad de Agua Blanca hasta por un monto de 699 mil 736 punto 46 la 19 la 19 FISM 0094011 construcción de red de drenaje sanitario y empedrado en camino a la cebadilla hasta por 1 millón 219 mil 550 punto 26 la 19 FISM 094012 construcción de malla perimetral y banqueta en preescolar Manuel Gutiérrez Nájera en la comunidad de El Pochote por un monto de hasta 220 mil 977 punto 49 la 19 FISM 094012 construcción de malla perimetral y banqueta en preescolar ay perdón sigue la 13 empedrado en la calle Monte Olimpo en cabecera municipal de Tepatitlán por 43 mil 726 punto 87 la 19 FISM 094014 construcción de alcantarillado pluvial en el rancho San Bartolo en la delegación de Mezcala por un monto de 311 mil 480 punto 81 la 19 FISM 094015 empedrado de calle Mariana en la delegación de Capilla de Guadalupe por un monto de 188 mil 866 punto 74 segundo para la realización de las obras no se solicitará aportación de los beneficiarios con base en los criterios establecidos por Cedesol ahora Secretaría de Bienestar según los lineamientos generales para la operación del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios del 13 de mayo de 2014 del 12 de marzo de 2015 del 31 de marzo de 2016 y del 1 de septiembre de 2017 en el diario oficial de la federación es cuanto adelante nuevamente el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz aquí antes solicitar que la obra 19 FISM 09 4014 correspondiente a construcción de alcantarillado pluvial en el rancho San Bartol en la delegación de Mezcala de los Romero municipio de Tepatitlán quede fuera de estas obras bueno este si están de acuerdo favor de la vocación el porqué queda afuera el porqué queda afuera bueno ahí en esta en esta obra es un proyecto que se iba a realizar en el basurero pero si recuerdan en la comisión se solicitó se solicitó verificar el derecho de vía de donde iba a ser porque es una propiedad particular que está concesionada entonces como no hay la certeza ahí ahorita queda afuera esa obra por ese concepto no tenemos el documento para el derecho de vía y construir ahí en ese espacio este paquete este paquete de obra solicitado por el contador Aristó Martín jefe del ramo 2033 pues corresponde ya excluyendo la obra mencionada obras que se realizan en diferentes puntos del municipio ahí ahí está entonces la solicitud es pues que se autoricen estas obras para notificar y continuar y continuar con los procesos que correspondan hay algunos procesos que están por anexarse a las carpetas correspondientes es cuanto para mí una cosa muy importante es la palabra hasta o sea tenemos ese dinero pero no es nuestra obligación gastarla o sea no por el hecho de decir hay tanto dinero para tal obra este si es hasta se va se va a gastar ese dinero entonces que eso quede bien bien conscientes de que no es gastarme para la construcción de un comedor de escuela la cantidad de 352 mil pesos si me cuesta 200 mil pesos me sobró 152 mil pesos tenemos que ver pero jurídicamente cómo podemos gastar ese dinero porque también nos vamos a meter en un aquí está el síndico que no me dejará mentir en un problema este de observación en este en la en la auditoría pero sí que estemos conscientes para los que les vayan a tocar las obras que es no es la cantidad esta gastarla totalmente y eso sí tenemos que soy la primera en estar interesada en estar vigilando estas estas estos gastos y que realmente sean la cantidad y que y la calidad porque yo veo aquí lo digo sinceramente algunos altos para para mi gusto altos este dinero para lo que se va a hacer entonces si quiero estar yo dentro de esta comisión para ver calidad cantidad y tiempos que que se van a hacer muchas gracias adelante no 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 primero para para si quiero para nada para abonar en relación a esto lo que se está buscando es en el aspecto legal obviamente vamos a cuidar cuando se presenten las cotizaciones porque se sujetan a un tabulador que está establecido y hay que vigilar de repente llevar un camión de arena o de cierto material a un punto determinado pues tiene ciertos costos entonces ahorita pues si trabajar en que cuidemos pues que los costos estén apegados a realidades de acuerdo a los puntos en los cuales se van a trabajar las empresas que lo van a estar haciendo gracias adelante conches bueno presidenta antes que nada sí platicarle que soy parte de la comisión estuvimos platicando los puntos y yo les hacía un comentario que creo y creo que todos mis compañeros estarán de acuerdo en cuanto a estas obras tenemos muchísimas escuelas que no tienen baños dignos tenemos muchas escuelas que no tienen drenaje sin más la diputada en este momento nos dijo que era lo más interesante y entonces vemos que se están haciendo comedores en aulas donde creo que si nos enfocáramos a la realidad y diéramos los servicios primordiales y fuéramos avanzando de acuerdo a las necesidades siempre la escuela con mayor alumnado va a tener más voz más este más reclamo hacia las necesidades y hay escuelas pequeñas donde realmente están abandonadas y no tienen apoyo del gobierno municipal yo les decía que estoy de acuerdo en apoyar todas las obras que sean para educación si a alguien le interesa que estén arregladas y preciosas las escuelas sería mí y ojalá y fueran todas las escuelas del municipio pero hay que dar prioridad a la necesidad primordial aunque valga la redundancia primero baños drenajes y después irnos hacerle si quieren una alberca pero primero es lo primero y creo que nos estamos saltando otra observación que también hice estoy de acuerdo en que se hagan las obras y que se remodelen todas las escuelas pero siempre hay que tener el visto bueno de la Secretaría de Educación es como si quiero si rento una casa y la quiero modificar primero el dueño es el que tiene que decir si está autorizando o no el visto bueno de la Secretaría de Educación para para los para remodelar los techos que se van a cambiar y se van a hacer es necesario tenerlo antes de tirar algo o remodelar algo vamos por pasos legales para no incluir algo que nos queramos arrepentir después si no sé si si de de hecho por ejemplo en estos el los beneficiarios por conducto de los responsables de las escuelas hacen su solicitud me voy a adelantar un poquito al siguiente punto se había autorizado una obra y ahorita vamos a a decir por qué se modifica aquí se está trabajando a la par con Secretaría de Educación pues para que ellos emitan pues su constancia en relación a estar informados hay procesos legales que hay que continuar nosotros pues le damos mucha credibilidad o la credibilidad a la solicitud que los responsables de estas instituciones hablando concretamente del ejemplo que se menciona lo hacen lo argumentan lo solicitan y nosotros pues pedimos que ellos tengan pues los dictámenes que corresponden sabemos que hay dictámenes de factibilidad que también emite protección civil para ir a verificar en cuestión de acceso pero aquí no viene ningún visto bueno nada más si quiero aclarar o sea estoy de acuerdo en que se agran las obras pero tenemos que tener el visto bueno para no incurrir en algo que no sea legal a ver yo quiero saber yo estoy fuera de esta comisión yo quiero saber aquí tú estás en la de si es requisito antes de hacer la obra eso o después el a ver maestro no yo nada más comentarle que yo lo que entiendo es que el maestro ahorita de momento tiene los proyectos para en su momento que queden es como presentar el proyecto para que lo puedan validar y autorizar es lo que yo considero maestro no sé si es que la la secretaria de educación pública pues tiene sus sus características en la cuestión de mobiliarios sabemos que dice pues tú mobiliarios no entonces vienen algunos ya de drenaje en este caso el ir a secretaría es decirles aquí está ya está aprobado un proyecto del cual vamos a cuidar primero que no llegue hasta el monto a gastar sino aquí está el proyecto tienes alguna sugerencia en relación de algo por eso menciono o sea secretaría tiene que dar como decir tengo el conocimiento y se sujeta a los estándares de por dónde van a salir de algunas alturas de algunas cosas las medidas de seguridad que se establece los espesores de las vigas todo pero si nada más o sea que nos den el visto bueno que no vayamos a empezar la obra antes de tener el visto bueno eso es todo bueno maestra conchita yo con el permiso presidente comentarle maestra que usted como experiencia que ya estuvo dentro de la secretaría en la delegación usted sabe que es un poco complicado hacer los procesos o los trámites y tenemos muchas necesidades en las escuelas aquí la situación es la prioridad y la necesidad de las escuelas entonces el maestro me decía él ya se dio también la oportunidad de ir a visitarlas y que en realidad es una prioridad y como usted lo dice los sanitarios pero en este caso no lo podemos meter como construcción de aulas porque no se autoriza construir aulas en cuestión de ramo 20 y 33 entonces la necesidad en algunas escuelas son de aulas pero se está haciendo la gestión para que se haga la construcción en su caso de los sanitarios o en su caso no tomar la prioridad que si ahorita se está necesitando ahí me das exactamente y algo que tú conoces perfectamente estás hablando de construcción de aulas cuando el ram lo autoriza que haya un exceso de maestros podemos construir un aula si no no se puede construir un aula blanca tú sabes perfectamente estás en esa área y entonces si me sorprende más que digan que vamos a simular haciendo una un aula cuando no es un aula pero es entonces después metemos en una confusión la relación maestro alumno cuando no hay un maestro de más y vamos a construir una no maestra porque por ejemplo en el caso muy marcado los sauces tenemos como ayuntamiento aquí no vienen los sauces pero es un ejemplo que les estoy poniendo hablo de las que vienen aquí Blanquita hablo de las que vienen aquí pero no vamos a construir aula maestra en la escuela Agustín de la Rosa es un comedor en el caso de Agua Blanca es un comedor y son son sanitarios aquí dice aula aquí dice aula pero el proyecto inclusive no inclusive el proyecto que Chacho hace ratito le hizo la observación al maestro y se va a modificar porque no se pueden construir aulas es un comedor en Agua Blanca y el núcleo sanitario que es lo que se va a construir estoy de acuerdo o sea no estoy en contra de las construcciones nada más que hagamos la normatividad es lo único no estoy en contra estoy a favor de la construcción nada más la normatividad presidenta es por protegernos todos yo creo que se podrá llevar el catálogo de todo lo que vayamos a hacer ante la Secretaría de Educación Pública aquí pretendemos hacer esto darnos el visto bueno y prioriza cuáles son los primeros sí o sea no alego por alegar porque leo mis documentos reviso y aquí en el proyecto está el plano del aula no del comedor es que es similar ¿quién va a pagar ese maestro? ¿el ayuntamiento? no es que es similar la construcción nada más yo creo que ahí fue el error que se metió como en la comisión en la primera comisión Conchita hizo saber eso que no se podía construir un aula sin tener maestro ¿quién iba a pagar ese maestro? entonces el el funcionario encargado del ramo 33 dijo tiene razón lo bajó en ese momento y en la siguiente comisión no lo vuelve a subir ahora sí como comedor pero se le chispoteó y el plano se le vino de aula entonces pues no no pero nosotros como ayuntamiento ni vamos a pagar maestro ni vamos a contratar maestro entonces ¿para qué se hace un aula? pero va a ser un comedor señora Carmelita bueno pues hay que ponerse de acuerdo porque aquí dice comedor y aquí dice aula muchas gracias sin duda la comisión de obra pública y desarrollo y banal y planeación es muy interesante y ahí vemos y platicamos y luego nos surgen dudas y las comentamos aquí válidamente ¿no? en el tema de las aulas o el comedor efectivamente se nos hizo saber que no se pueden construir aulas pero si comedores yo creo que más bien hay una confusión si efectivamente hay un hay un plano que dice aula quizá y ahí la confusión nada más que nos diga Aristeo que no es una aula sino es un comedor en el tema de los presupuestos también hay lo que ya comentó Luis Arturo hay tabuladores obras públicas apoya al ramo 20 y 33 a sacar sus presupuestos en base de unos tabuladores y esos tabuladores pues ya viene por default el costo en el mercado de los productos pero si falta el tema del asta y si lo hemos platicado o sea si se nos hace muy alto la construcción del comedor de los baños de lo que sea porque no salen tan caros o no salen así pero si es mejor ponerle el tema del asta la palabra Chacho no está por demás no está por demás el tema de el visto bueno de la secretaría yo trabajé en la historia de prevención pero ya les había comentado en el programa Fonde Rec y se pedía se pedía el visto bueno de la secretaría involucrada porque era por como dice Conchita por protección del municipio que ahí eran recursos municipales y estatales pero era una era una protección de que el estado te decía adelante si le puedes invertir porque cuando no podías porque los hubo venían los problemas a la hora de las cuentas ¿no? el otro comentario que quiero hacer de estas obras es el tema de la construcción de malla perimetral y banqueta del preescolar Manuel Gutiérrez en la comunidad del Pochote no quiero que pases percibido esto nos comentaba Aristeo que ahí había había un árbol de 30 años de antigüedad y estaban viendo la forma obvio de proteger el árbol y nada más cortar las raíces según los expertos se podía y no afectar al árbol y tampoco afectar la banqueta bueno eso fue un día al siguiente día ya no estaba el árbol ya no está el árbol lo cortaron lo cortaron y con autorización y yo aquí sí quiero pedirle a la presidenta como jefa del ejecutivo que que hable con sus directores de servicios públicos municipales y con su jefe de ecología y medio ambiente porque ya van varios ya van varios casos de esto yo me comprometo me comprometo a hacerlo y comentarle que por el boulevard Acatí donde se aprovechando los árboles donde plantaron perdón árboles de los que pagaron por lo del fobiste por lo menos hay tres árboles que ya están que yo he observado porque paso lo que es por ahí que ya están este caídos y si no se les da el mantenimiento adecuado se van a morir y de que no sirven mil doscientos árboles hacer esa observación gracias bueno yo voy a abundar un poquito más acerca del comedor si es que es comedor lo que se va a hacer el señor nos explicó que esta escuela tenía turno doble entonces yo nosotros entendimos por turno doble que los niños se quedan ahí y por eso tenían que comer y tenían que tener un lugar digno para comer pero Conchita que no estuvo en esa en esa comisión se tuvo que salir antes ella conoce esa escuela y dice que el turno es matutino y vespertino o sea cada niño come en su casa entonces bueno fuera de comisión me puse a pensar a ver si conozco el Morelos el Niños Héroes el Juan Villalpando el Nuevo y ningún colegio particular tiene comedores tienen la tiendita para vender uno más grande otro más chiquita ¿por qué se le va a dar una escuela o a unas escuelas comedor? o sea yo que yo sepa todos los niños comen su su lonche sus papitas lo que lleven para para lonchar lo comen en el patio a la sombra de un árbol debajo de algún techito o qué sé yo pero en todos los colegios y escuelas que yo conozco no hay comedor ¿por qué iniciar eso de dar comedores como dice Conchita cuando hay tantas necesidades de veras prioritarias? digo ese es mi punto de vista y mi pregunta ¿por qué empezar a dar comedores? ¿cuál es la respuesta a eso? gracias bueno yo no quiero saber no quisiera ahondar en esto porque aún no se han dado nos está diciendo ahorita la diputada que nada más en cuatro escuelas va a haber los comedores por lo pronto o sea yo me estoy yendo estoy fuera de esa comisión me enteré porque leí el orden del día no sé si vaya ya adelantándose a prever que la mayoría de las escuelas de gobierno van a tener comedor yo quisiera creer o sea estoy inventándolo y eso o sea yo lo estoy creyendo pero desconozco realmente si es por eso o si es porque se les se equivocaron al decir que era escuela que era comedor que era salón no sé si el maestro Luis Arturo pudiera decirlo o Blanquita yo no estoy dentro de la comisión pero se hizo la solicitud perdón dentro del día que fuimos al ramo 2033 si bien es cierto es una escuela que tiene turno matutino y vespertino si es una escuela que cuenta alrededor de 800 alumnos pero hay escuelas yo ahorita desconozco completamente el tema pero hay escuelas que están en programas y que si requieren de un comedor o sea me atrevería como que asegurarle sabe que señora regidora Carmelita es una escuela que está dentro de un programa sé que hubo una solicitud y yo ahorita de 20 días si le digo sabe que señora Carmelita es el motivo porque están participando en el programa porque si participan a veces en la escuela en que si pertenecen a un programa y posiblemente sea ese el fin de que estén solicitando el comedor porque aunque si usted bien lo dice pueden desayunar y comer directamente desde su casa hay escuelas que si están implementando programas para que desayunen nutritivo esa sería una razón se podría dar junto con el proyecto la explicación porque lo requiere o sea si no todas las escuelas van a solicitar su comedor si por eso le digo que yo desconozco la solicitud o la petición porque no estoy dentro de la comisión de obras públicas pero más sé que si está la solicitud si es una escuela que tiene programa de desayuno sano eso sí estoy consciente la conozco es una escuela que tiene programa de desayuno sano desayuno entonces probablemente por eso lo estén solicitando yo creo que aquí nada más si nuestra obligación para autorizar algo que los diagnósticos sean los correctos para autorizar lo que sí sea correcto no estoy en desacuerdo repito en que se haga sé que hay necesidades nada más que las cosas se sigan por el camino correcto y ya yo creo que estamos por el camino correcto yo creo que se está haciendo lo que hay que priorizar lo que hay que priorizar son las obras nada más un último punto con su permiso ahora también es una realidad que con el respeto que me merecen hay directores que gestionan y la verdad yo sé que todos tienen necesidad pero si los que lo necesitan no lo solicitan pero hay quien lo solicita y lo está solicitando pues tenemos que darle atención a quien está haciendo la petición y la solicitud y que finalmente está justificado yo voy de acuerdo con que esté justificado exactamente porque yo me he enterado por ejemplo de kinder que vienen y me solicitan un patio que les esté hecho un patio cuando ese kinder el año que entra va a desaparecer porque tiene 10 niños entonces no se va a hacer ese gasto eso es lo que tenemos que tomar en cuenta esta escuela es una escuela muy grande con muchísimos alumnos tanto en el turno matutino como en el turno despertino tienen lo de escuela sana o sea eso porque lo conozco ¿sí? a lo que nos referimos es nada más que si nos argumenten para que todos los compañeros sepan lo que están haciendo si es una escuela con muchísimo alumnado tiene techo está techada ¿por qué? porque no caben no hay donde jueguen es una escuela demasiado pequeña con demasiado alumnado ¿quién se va? yo creo que aquí gracias con estas solicitudes todas las todas las las decisiones próximas en comisión van a ser en comisión colegiada con educación lo que tenga que ver con con obras en escuelas y yo creo que ahí ya estando la comisión colegiada pues podemos avanzar más con información si el compromiso pues de lo mencionaba al inicio de integrar en el expediente esos documentos pues que que hacen falta por así decirlo decir a ver aquí está la factibilidad de algún detalle argumentarlo pero desde ahorita hacerlo en comisión colegiada en esa educación y aquí está ¿verdad? gracias adelante gracias y aunado a eso lo que ya empezamos a hacer ir a visitar o sea no solamente los expedientes preguntar no ya ir al lugar de donde donde está la necesidad para verificar físicamente incluso hablar con los vecinos para ver si es cierto o no es cierto lo necesita no lo necesita etcétera o sea conjuntar todo eso y ya lo estamos haciendo de acuerdo ok les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación de los proyectos la realización de las obras descritas exceptuando la 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 014 eh y con sus respectivas reprogramaciones y transferencias con recursos del programa ramo 33 dentro del ejercicio presupuestal 2019 del fondo de aportación para la infraestructura social municipal para ser ejecutado en el año 2019 de conformidad con el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura el siguiente punto que corresponde al inciso g si con su permiso ese es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública donde solicita se autoriza la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 281 guión 2018 y aquí ofrezco una disculpa porque debe decir 2021 y dice 2012 de fecha 9 de mayo del presente año únicamente en lo que respecta en la obra 19 FISM 094 005 para quedar de la siguiente manera sería es la obra que acabo de mencionar construcción de drenaje sanitario y módulo de baños de escuela telesecundaria Rafael Ramírez en la delegación de Tecomatlán aquí en el municipio de Tecomatlán con un monto tampoco dice hasta pero bueno si usted lo tiene bien que sea hasta 437.391.99 es cuanto adelante nuevamente en este apartado en la sesión del 9 de mayo se autorizó una obra para apoyar en la en la escuela Miguel Hidalgo en Tecomatlán con la construcción de módulos de baño pero el delegado platicando con el director respectivo y con el director de lo que ahora se solicita vieron que ellos por por iniciativa van a construir en esa escuela Miguel Hidalgo lo que ellos necesitan y la solicitud en concreto es que se modifique ese acuerdo para que ahora ese recurso que se está proponiendo sea para el proyecto de la construcción de drenaje sanitario y módulo de baños para la escuela telesecundaria Rafael Ramírez en la misma delegación de Tecomatlán el delegado Jorge porque se llama Jorge no Jorge Jorge pues nos hizo llegar el documento a la comisión solicitando pues que se beneficiara a esta institución educativa es cuanto perdón otra vez adelante Conchita es todo tuyo conozco la secundaria sé que es de vital necesidad pero me da tristeza que anteriormente habíamos autorizado algo sin un verdadero diagnóstico ¿por qué? porque esto ya lo iba a hacer los padres de familia y estábamos dando el dinero algo que ya no era necesario cuando hay necesidades primordiales a eso es a lo que me refiero vamos revisando antes de cuando nos suban que nos lo suban bien sustentado por favor entonces les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la modificación del acuerdo del ayuntamiento número 281 guión 2018 diagonal 2021 de fecha 9 de mayo del presente año tal como se establece en el dictamen anexo les solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso H si con su permiso este dictamen es de la comisión de hacienda y patrimonio para que primero se autorice la adquisición por adjudicación directa de un firewall palo alto network PA guión 820 con las suscripciones pólizas y demás servicios requeridos mismo que será utilizado en las dependencias del gobierno municipal que se encuentran dentro de la red de voz y datos por la cantidad de hasta 248 mil 559.87 IVA incluido una vez presentadas tres cotizaciones se decide dicha adquisición con la empresa denominada 01 software corporativo de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitrán de Morelos Jalisco segundo dicha cantidad se tomará del proyecto tres equipamiento actualización y licenciamiento de equipo de cómputo partida 515 equipo de cómputo de tecnologías de la información es cuanto nuevamente elegido Luis Arturo aquí la solicitud como ustedes supieron en algún momento hubo una situación por ahí con las redes telefónicas y para esto se hace necesario contar con software especializado respaldado y garantizado y en la comisión de Hacienda pues vimos pertinente pues primero analizar tres propuestas a manera de cotización porque en específico es un software con ciertas características aquí pues la petición de que se autorice hacer la adjudicación directa se adquiera por adjudicación directa de el software ahí solicitado junto con las garantías estas mencionadas es cuanto adelante chico sí muchas gracias nada más este recordar lo que platicamos en la comisión el aparato si se fijan cuesta setenta y seis pero estamos pagando ciento setenta por soportes por capacitaciones incluso hay curso de seguridad de la información capacitación de la solución dura ocho horas o dos sesiones curso de inducción para cambio de persona el chiste es que lleva capacitaciones y esto es por por un año o sea cada año habría que pagar esto entonces platicando en la comisión para que estén enterados y queden de acuerdo es que informática capacita a su gente para no ocupar ya de los servicios después de esta empresa o ocuparlo lo menos posible sino que el personal de informática sepa resolver los problemas en tiempo y forma que bajen la información algo que pide la presidenta y concuerdo es que bajen la información que no haya personas indispensables en el gobierno municipal sino lo que yo sé lo comparto con todos ustedes para que el día que yo no esté por X o Z razón también sepa solucionar problemas y no nomás en la dependencia informática sino en todas las dependencias entonces sí hacer esa mención de que se comentó en comisión sobre ese tema importante claro gracias y que la presidenta le dio orden directa de que por favor todos tomaran ese curso y que también quede claro que sí para que el año que entra no vayan a decir pero si ya tomaron el curso yo también les dije que esta empresa si no nos da ellos el mantenimiento el año que entra no funciona pero dijo que sí que a lo mejor tomando el curso iban a poder vamos bien vamos bien ok entonces les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprobaba por un minuto el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la adquisición por adjudicación directa un firewall palo alto networks PA guión 820 con las suscripciones pólizas y demás servicios requeridos mismos que será utilizado en la dependencia del gobierno municipal de conformidad con el dictamen respectivo les solicito a la secretaria general de lectura al siguiente punto que corresponde al inciso i si con su permiso este también es un dictamen de la comisión de asciende y patrimonio donde solicita se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019 de 635 millones 85 mil 611 pesos con 7 centavos a 638 millones 209 mil 975 pesos con 31 centavos en virtud de lo siguiente incremento en recaudación del impuesto predial urbano 2 millones 413 mil 850 pesos productos pago de siniestros 380 mil 958 y remanente en infraestructura productiva 329 mil 556 punto 24 queda un total de 3 millones 124 mil 364 pesos con 24 centavos es cuanto nuevamente Luis Arturo gracias aquí en la comisión de hacienda se nos expuso que por estos tres conceptos pues la solicitud de ampliar el presupuesto para este ejercicio los tres conceptos uno el incremento en la recaudación el otro productos obtenidos por pago de siniestros y el tercero por un remanente de infraestructura productiva que debe de pasarse del ejercicio fiscal 18 al ejercicio fiscal 19 en la suma ahí están las cantidades posteriormente en un punto posterior pues se verá en que se van a aplicar estas cantidades es cuanto les solicito levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019 de 635 millones 85 mil 611.07 pesos a 638 millones 209 mil 975.31 pesos en virtud de lo descrito en el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso J si con su permiso este es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que primero se autoriza la generación de los proyectos que a continuación se mencionan es creación del proyecto denominado Copa Jalisco en la dirección de fomento deportivo actividad física y recreativa por la cantidad de 123 mil 850 pesos con cargo a la partida 382 gastos de orden social y cultural recurso 10 mil 100 recursos fiscales con el fin de contar con suficiencia presupuestal para realizar los diversos pagos del equipo del fútbol femenino y varonil que participará en el proyecto del gobierno del estado de Jalisco llamado Copa Jalisco el siguiente es creación de un proyecto denominado pavimentación avenida gómez morín en la dirección de desarrollo urbano y obras públicas municipales por la cantidad de 329 mil 556 punto 24 pesos con cargo a la partida 615 construcción de vías de comunicación recurso 20 mil 103 suficiencia presupuestal para la perdón es financiamiento infraestructura productiva con el fin de contar con suficiencia presupuestal para la conclusión de la obra rehabilitación en concreto hidráulico de la avenida gómez morín norte tramo calle morelos llamado nervo etapa 1 en virtud del adendum del contrato 04 diagonal 2018 segundo se autorizan las ampliaciones siguientes es la el ajuste número 25 de la jefatura de aseo público por la cantidad de 190 mil pesos el ajuste número 27 de la dirección de tesorería municipal por la cantidad de 2 millones 480 mil 958 pesos de los cuales es ampliación a la partida 541 por la cantidad de 2 millones de pesos el siguiente es ampliación a la 541 automóviles y camiones por la cantidad de 380 mil 958 el siguiente es ampliación a la partida 357 instalación reparación y mantenimiento de equipos de maquinaria otros equipos y herramientas por la cantidad de 100 mil pesos en el tercero se autorizan las modificaciones presupuestales siguientes en la jefatura perdón en la transferencia número 67 de la jefatura de desarrollo rural se disminuyen 20 mil pesos de equipo de cómputo y tecnologías de información y se incrementan 20 mil en comunicación social informática oficina del titular en la transferencia 68 de la jefatura de patrimonio se reducen 25 mil de patrimonio oficina del titular y se amplían a la misma parece ser que es arrendamiento de maquinaria otros equipos y arrendamiento perdón y herramientas pago de grúas la transferencia número 72 en la delegación de pegueros que hay reducciones a varias partidas y se incrementa a la de gastos de orden social y cultural festividades de pegueros por 100 mil pesos la número 74 jefatura de ingresos que es la reducción perdón ampliación de 50 mil pesos para se le quitan a materiales para el registro de identificación de bienes y personas y se incrementa para compras valoradas para compras de formas valoradas para ingresos de oficina titular es cuanto nuevamente maestro aquí antes de exponer el punto solicitar que el ajuste 27 que está dentro del punto segundo se quite la ampliación por dos millones de pesos que son para contar con suficiencia presupuestal para la adquisición de un camión chasis con caja compactadora para basura para la jefatura de aseo público por lo que este ajuste número 27 quedaría en la cantidad de 480 mil 958 es para que quede y por qué se quita es para hacer y por qué se quita si lo habíamos visto como prioridad ahorita vamos ya una vez que terminemos la sesión nos quedamos para para tener una una plática un solo camino un solo camión no nos va a servir de nada entonces pero poco a poco vas avanzando no no si luego nos platico si me dan si me dan la opción al terminar la sesión este una reunión con los 16 si me llamó la atención para ver de la de lo que se vio el día de ayer que yo creo que es muy provechoso que en la comisión lo vimos como urgente y ahorita se va en el transcurso del tiempo cambian las cosas conchis entonces por eso estoy solicitando este cambio ahorita saliendo se los vamos a explicar muy bien entonces explico el punto claro en el punto primero pues es la creación de dos proyectos uno lo que es copa jalisco y otro un complemento de obra que en la en la comisión pues ahí se mencionó que cuál obra era por ahí hago de conocimiento es una obra de un contrato del 17 de enero del 2018 y se generó este recurso el 5 de septiembre del mismo 2018 ahorita se está pidiendo ese proyecto en el punto anterior ya autorizamos que ese dinero se pase del ejercicio fiscal 2018 al 19 entonces en este estamos autorizando se genera el proyecto para hacer el pago respectivo después vienen las ampliaciones con la solicitud hecha ahorita y en el punto número 3 pues ya algunas modificaciones de las partidas eso es lo que está solicitando ya se se autoriza la generación de los proyectos y las ampliaciones respectivas así como las modificaciones presupuestales es cuanto les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por mayoría de los presentes de los presentes ok el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la generación de los proyectos la ampliación y modificación presupuestal tal como se expuso al presente punto con la modificación solicitada de los 2 millones de pesos le solicito la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso K con su permiso dictamen de la comisión de calles estacionamientos y nomenclatura donde solicita se autorice oficializar las nomenclaturas de las vialidades en la delegación de Mezcala de los Romero para quedar de la siguiente manera serían las calles enumeradas 16 de septiembre norte 16 de septiembre sur 20 de noviembre Abasolo Aldama Antonio Bravo Arca de Noé Ávila Camacho Constitución Cristóbal Lomelí Cuauhtémoc Donato Guerra Engelberto Arellano Francisco I. Madero Francisco Sarabia González Gallo Guadalupe Victoria H. Ayuntamiento Herrera I. Cairo Hidalgo Insurgentes J. Guadalupe Almaraz José Fortice Domínguez Juan Picasso Franco Juárez Justo Sierra Los Sauces Matamoros Morelos Niños Héroes Pedro Moreno Porfirio Díaz Prisiliano Sánchez Privada Cristóbal Lomelí Ramón Corona Revolución San Martín Venustiano Carranza Vicente Guerrero Y Zaragoza Es cuanto Adelante Regidor Gustavo De Jesús Navarro Presidente De la Comisión De Nomenclatura Tiene el uso de la voz Buenas tardes Muchas gracias Presidente Con su permiso Pues solamente Resaltar Que Es un paso Más En el ordenamiento De nuestro municipio Y hoy Y hoy Toca A estas 40 calles De la Delegación De Mezcala Hacer la Petición Para si lo Tenemos a Bien Aprobar Para Oficializar Los nombres De las calles Como siempre Contamos Con un Dictamen De la Jefatura De Ordenamiento Territorial Y Urbano Donde se nos Indica Que no hay Ninguna Observación Y que los Nombres Presentados En esta Solicitud Son correctos Y no Tienen Ningún Inconveniente Gracias Les pido Levanten Sus manos Si están A favor En aprobar El punto Expuesto Se aprueba Por unanimidad De los presentes El acuerdo Queda de la Siguiente Manera Total Se autoriza Oficializar La nomenclatura De las Vialidades De la Delegación De Mezcala De los Romeros De conformidad Con el Dictamen Anexo Les solicito Al secretario General De lectura Al punto Siguiente Que corresponde Al inciso L Si con Con su permiso Este es un dictamen De la Comisión De Cultura Para que se Otorgue Permiso Para que Este municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco Participe En el Programa Profes 2019 De la Secretaría De Cultura De la Federación Para realizar El Proyecto Denominado Festival De Cultura De Tepatitlán Que se Llevará A cabo En septiembre Del año En curso Dentro Del marco Del aniversario Del nombramiento Como Ciudad Es cuanto Nuevamente Muchas gracias Presidente Con su permiso Para poder Participar En el Programa Profes 2019 En la Secretaría De Cultura De la Federación Aquí viene En su Expediente Un Como es La convocatoria Y quienes Estamos invitados A participar De este Programa Entonces Nosotros Cumplimos Con los requisitos Para participar Del programa Y Este Fondo Que se Reciba De la Federación Se pretende Utilizar En el Marco Del aniversario De De la Ciudad De Tepatitlán Y Este Se pretende Hacer Eventos Culturales Dentro De la Última Semana De Septiembre Y La Primera De Octubre Entonces Para poder Participar Hay que Presentar Un Proyecto Que ya Se Tiene Y Que Obviamente Si Nosotros Aprobamos En Un Acuerdo Favorable Que Si Queremos Participar Entonces Entramos Al Programa Y Nos Llegará Un Recurso Para Poder Llevar A Cabo Esos Eventos En El Tiempo Que Se Los Menciono A Través De Este Programa Profest 2019 De Acuerdo Entonces Levanten Su Manos Están A Favor En Aprobar El Punto Expuesto Se Aproba Por Unanimidad El Acuerdo Queda De La Siguiente Manera Se Autoriza Otorgar Permiso Para Que Este Municipio De Tempatitlán De Morelos Jalisco Participe En El Programa Profest 2019 De La Secretaría De Cultura De La Federación De Conformidad Con El Dictamen Respectivo Le Solicito La Secretaria General De Lectura Al Punto Siguiente Que Corresponde Al Inciso 6 Si Con Su Permiso Es Una Solicitud Por Parte Del Ciudadano Síndico Municipal Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez Para Que Se Apruebe El Decreto Número 27.269 Diagonal 62.19 Aprobado Por Honorable Congreso Constitución Política Del Estado De Jalisco Para Quedar En La Forma Y Terminos Que Se Desprenden De Dicho Documento Es Cuanto Adelante Síndico Municipal Alfredo De Jesús Tiene El uso De la voz Gracias Presidente Bien Tienes Manos Es Un Punto De Acuerdo Del Congreso Del Estado Donde Ya Determinaron En Reducir De Cinco Magistrados En Tribunal Electoral A Tres Por La Poca Carga De Trabajo Pero Sobre Todo Por El ahorro Un Magistrado Andra Ganando Más Menos Arriba De 100 Mil Pesos Mensuales Entonces Bueno Con eso El Congreso Del Estado Y El Estado De Jalisco Pues Ahorra Algo Dinero Y Obviamente Le Envía A Todos Los Municipios Ese Punto De Acuerdo Para Si Estamos Ahora Si Que A Favor De Que También Estamos De Acuerdo En La Reducción De Estos Dos Magistrados En Total Quedarían Tres Magistrados Del Tribunal Electoral Es Cuanto Les Pido Levanten Sus Manos Si Están A Favor En Aprobar El Punto Expuesto Se Aproba Por Unanime El Acuerdo Queda De La Siguiente Manera Se Del Estado De Jalisco De Conformidad Con El Dictamen Anexo Le Solicito A Secretario General De Lectura Al Punto Siguiente Que Corresponde Al Inciso 7 Si Con Su Permiso Esta Es Una Solicitud Por Parte De La Presidenta Municipal María Elena de Anda Gutiérrez Para Que Se Autorice Habilitar Como Reciente Oficial La Plaza Principal De La De De Capilla De Mil Pillas Para Llevar A Cabo La Sesión Ordinaria De Ayuntamiento El Próximo Jueves 6 De Junio De 2019 A Las 17 Horas Es Cuanto Bueno Yo creo que aquí no hay mucho que explicar Es un compromiso que hicimos desde el inicio de la de la administración el ir a todas las delegaciones ya fuimos a Capilla ya fuimos a San José de Gracia hoy corresponde a Capilla de Mil Pillas para si están de acuerdo favor de levantar su mano Se aprueba por unanimidad Tenemos Tenemos que No es que Dejen decirles Ya vimos Si habíamos pensado En ir en todas las fiestas A las delegaciones Pero tuvimos en Capilla de Guadalupe Muy mala experiencia Nadie nos oyó Esperábamos nosotros La gente La gente ni estuvo con nosotros Ni escucharon nada Porque la poetisa Estaba en grande Había peregrinación No lo tomaron a mal Que estuviéramos ahí Entonces Si Pero tú sabes que Que pegueros Bueno Nos vamos de pie Soñora Capilla Pero Entonces El El acuerdo queda de la siguiente manera Se autoriza habilitar como recinto oficial La plaza principal de la delegación de Capilla de Milpillas Para llevar a cabo la sesión ordinaria del ayuntamiento El próximo jueves 6 de junio del 2019 A las 17 horas Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente Que corresponde al número Puntos varios Uno Si con su permiso Esta es una solicitud por parte del regidor José Antonio Bencerra González En el cual solicita informar de la situación que guarda la reparación de la calle Hidalgo Es cuanto Adelante Muchas gracias Muchas gracias presidente Este Nada más para informarles compañeros de la calle Hidalgo Ya ve que me aventaron a mí El paquetito No, no, pero bien Fíjense que Yo creía que iba a estar peor La verdad Si se equivocaron En el aspecto de que Del concreto a la base Les faltó rellenar Con la base Y como no les dieron sus niveles Rellenaron con tierra Entonces ahí hacía como que el colchón El huequito Sí O el hueco El regidor Arturo Mi compañero sabe cómo está Porque fuimos Pero lo que les digo Había un tema de sacar De hacer el 20 20 centímetros de pedreplén 20 centímetros de subbase 20 centímetros de base Y 20 centímetros de concreto Pero al Sí Eran 80 centímetros en total Pero también Ya vimos la realidad de las cosas El pedreplén existe La subbase existe No hay necesidad de moverla No hay necesidad Porque vamos a trabajar de más Y yo de verdad Y a gastar de más Y yo de verdad Yo de verdad les digo No hay la necesidad Lo único que yo quiero Que me aprueben ustedes Si pueden Es el laboratorio Porque el laboratorio No puede ser de la empresa Porque entonces Es juez y parte de la empresa Yo sé que no queremos Gastar ni un 5 Y tenemos razón en no gastar Pero el laboratorio Pues tenemos que pagarlo Es alrededor de 30 a 50 mil pesos Porque nos van a sacar Las pruebas de la base De la subbase primero Que esté bien compactada Para que si ustedes me autorizan Que de ahí para arriba Sigamos Ya nada más sería Sacar muestras de la subbase ¿Sí? En 3 muestras por cuadra Sacarla Y cuando ellos ya me digan Adelante Sigue la base Darle Ah perdón Antes de la base Tenemos que meter Todas las tuberías Porque estaban a flor de tierra Ya les mandé las fotos A todos ustedes Cuando empezaron a excavar Quebraron la fibra óptica Que no es culpa del muchacho Él no sabía donde estaba ¿Sí? Pero al fin y al cabo Si la dañaron Ya la arreglaron Todo bien Y no pasó a mayores Pero si estaba A flor del concreto Hicieron todo rápido A la carrera Ahora vamos a meter la tubería En la subbase Para que en la subbase Hagamos el canal Y ahí mismo queda enterrada Y con la base Quede uniforme Bien Bien compactada De 95 La subbase A 100 Y la base Tiene que ser de 98 A 100 Entonces Yo me comprometo Con ustedes A que va a quedar bien Pero si necesito Que ustedes me autoricen eso Porque al fin y al cabo No me mando solo Y también no quiero Yo perjudicar A la empresa Cuando está bien Cuando ellos me demuestran Mira es que Está bien Y yo no me puedo Puedo decirles No Cuando si es cierto Yo vi el Yo vi el error Lo vimos el arquitecto Raúl Barajas Lo vio el regidor Arturo Y su servidor Pero si les pido Autorización De lo de De lo de Contratar La El El laboratorio De nuestra Confianza De Raúl Barajas Pero que no sea De la empresa Claro De cuanto tiempo Estamos hablando Porque Para acabar la calle Estamos hablando De que si ustedes Me permiten esto hoy Yo ya Metemos los ductos En un día Meten las mangueras Meten lo que tengan que meter Y al siguiente día Estamos tirando base No pero de laboratorio No el laboratorio Me hace las pruebas En un día O sea las que voy necesitando Nada más Ahorita es su base Si Luego la base Y luego el concreto Entonces no nos interrumpe Nada En el En los trabajos Nada Nada más Nos avala Que esté bien El suelo ¿Estás de acuerdo Víctor? Él también conoce Nada más me avala Y me autoriza Seguir con lo que sí Con lo siguiente Pero Eso es lo que yo quiero Que ustedes me autoricen Para ya no Bajarnos la subbase Yo ya les expliqué A varios de ustedes En persona Como está Pero sí Que quede bien definido ¿Verdad? Yo creo que al darte La Cuando hace 15 días Que te designó Te designamos Que fueran nuestros ojos Pues Yo al menos De mi parte Tengo toda la confianza En lo que me estás diciendo Gracias Entonces Si tú estás solicitando Para mí 50 mil pesos Para eso Yo Adelante Muchas gracias No sé aquí Presidenta A ver Toño Hablas de 50 mil pesos Por todos Por todos los estudios O en un solo estudio Porque vamos a necesitar Más o menos Tres estudios De todos Otra pregunta Síndico Cuando Se analizó Y se demandó A la empresa También se hicieron Los estudios De factibilidad Y también se hicieron Estudios de subsuelo Y de tierra Esos estudios Son los mismos No son los mismos Que tendríamos ya O tendríamos que hacer otros Sí, ahí les va Digo También iba a utilizar El uso de voz Para Obviamente apoyar La moción del regidor En el punto de acuerdo Nosotros Como la parte jurídica Nosotros En ese estudio Que se estableció Al principio Era para determinar La responsabilidad La falla ¿No? En un principio La responsabilidad ¿Quién era? Así lo decíamos Si era bien Por los catálogos De conceptos Es decir De parte de la autoridad Que no los estableció bien O bien era de la empresa Que no subió en su chamba Ese laboratorio Lo que viene a decidir Es de parte De la empresa Y es por eso Que le fincamos El procedimiento De responsabilidad Ahora bien Acordémonos Que hace 15 días Nosotros Aprobamos Una metodología De trabajo ¿No? Pero obviamente Yo lo cubrí Desde un punto de vista Jurídico Porque efectivamente No sabía Cómo estaba Pues abajo Entonces Esta información Que nos da el regidor Toño Concuerda con lo que Me dice Obras Públicas Y concuerda también Con lo que me dice La constructora Es decir Que no necesariamente O no es necesario Que se establezca Una profundidad De 80 centímetros ¿Por qué? Porque si están Las bases Subbases Subbases Establecidas Así es La responsabilidad Del laboratorio Lo que nos decía Era el tema Que es de la base Lo que sigue Que es la tierra Todo que estaba Dañado Entre Entre la Entre la La primera capa El concreto Entre el concreto Y la base Había tierra Que nunca se compactó Porque no se puede Porque no podemos Compactar 5 6 centímetros ¿Sabes Víctor? Y queda Y queda como si fuera En un jabón No tiene Y súmale también El mal Junteo Que también daba El laboratorio Que no pegó bien Exacto Que también era La otra parte Ellos lo explican De otra manera Así es Entonces La verdad es que Jurídicamente Nos dio muy estrictos En el sentido Y acordémonos Que lo platicamos En el sentido Que di para abajo Y fue también Porque se destinó A ti regidor Y la verdad Que reconozco Que todos los días Estás ahí al pendiente De esos temas Porque si vale la pena Que también la empresa De cierta manera Que dice Alfredo Bueno Para la parte jurídica Nos dice que No hay condiciones Para irnos más abajo Entonces Una manera De también De hacer las cosas Bien hechas Y obviamente Ocupamos ese laboratorio También Que es muy importante Que nos defina eso Si Otra cosa Que les tengo que comentar El machuelo Si está muy dañado No podemos salvarlo El machuelo También No me voy a Yo arriesgar A que queda bien El piso Y los machuelos Están Yo ya les mandé Fotos a todos ustedes Como están Parecen molcajetes Usted lo ha visto Pues no se puede Ellos meten La retro Y la retro Pues no tiene El tacto Que tiene uno En la mano Le da parejo Es imposible Entonces se viene Con pedazos De machuelo Hay unos que Se pueden librar Pero en verdad No es tan costoso El pedazo Que falta de machuelo Porque lo echan Como rodamiento No vamos a fregar El machuelo Vamos a cortar La línea de rodamiento Lo que tiene 40 centímetros El machuelo Cortándolo Y aventamos El piso Completo Pero yo creo Que con los ahorros Que están diciendo Que no se va a hacer Todo Lo que se creía Se salva Económicamente Lo pueden hacer Si yo creo que si Porque Pues yo también Me dedico a lo mismo Y no hay que encajarnos La verdad Tiene abajo Tiene bien El muchacho No hay Ya me compactó Porque yo le dije A ver Compáctame Yo vengo mañana A ver Que si agarre la compactación Porque cuando es un material Malo Nunca te va a compactar Se te mueve O se te agrieta Y no Si quedó bien Esa es la prueba Me la hicieron Ahí para el santuario El señor Ahí exactamente Entonces yo vi el material Y yo al caminarlo Lo reconozco Y veo que si estaba bien Y les hundí Sondí con la retro Para ver que estuviera El pedreplén Y la Y la subbase Fotos que les mandé Entonces Está bien eso Para que los hacemos mover Y el tiempo Y gastar Nos perjudica Porque ellos el mismo material Lo meten Porque el material No tiene caudiosidad Lo pueden meter Pero para que movemos Y luego lo traemos Cuando está bien Aventajamos en tiempo En tiempo Si todo nos sale bien Si ustedes me autorizan Esto que les estoy pidiendo Yo estoy seguro Que con la ayuda de Dios Si vamos a terminar En tiempo Y forma Con lo del concreto También son pruebas Para el concreto Si, si, si Pruebas para el concreto Para que tenga la resistencia Que ellos nos están diciendo MR45 Que en verdad Sea la resistencia Porque al ver Tu el material No sabes la resistencia Puede ser un 200 Puede ser un MR45 Pero ya con las pruebas Sabemos que es un MR45 La resistencia Y no quiero ser muy Muy largo Porque ya Ya vimos muchas explicaciones Adelante Oye Gracias Soy Toño El tema de los machuelos Con ese ahorro Que la empresa va a tener ¿Se puede subsanar? Si, si, si yo creo que Aunque no se subsane con el ahorro Que tenga Ellos, ellos no van a querer Que se vea feo Porque vienen a responder Que respondan ellos Pues Los machuelos también Se tienen que quitar Los machuelos no O sea El rodamiento del machuelo Es el rodamiento del machuelo No la L Así es No la L Que se corte Si no, de hecho si vi las fotos y hay Pues se corte con regla Pero con regla No como traían el corte Porque si se los paré el corte El corte lo traían Así a tanteo O sea Tanteo no se puede Tiene que ser con corte Con regla Y nos venimos juntos El corte No, no es muy tardado Se vienen juntos Con el Con el concreto El corte Y se van yendo A ver Toño, tú estás dando Por hecho Una respuesta De la constructora Sí Que te lo hagan por escrito Sí Donde van a dejar Eso bien hecho Porque si no Entonces vamos a dar Por Ay, si a ellos no les va a convenir Que se vea mal hecho No creo que les convenga mucho Porque es más dinero Entonces sí Que nos respondan Decirles ¿Esto te vas a ahorrar? Respóndeme en esto Conchil Recordarte que hay fianza No No, no, no Tiene nueva fianza El de confianza Si me la dieron ustedes Me tienen la confianza Que no los voy a dejar hacer un metro Si no está bien reparado Claro No, además de que teníamos la confianza La empresa tiene Se actualizó la fianza Y hoy vino el señor Hoy vino el señor Y también me dijo Que El señor Manuel El señor Manuel De verdad es una finísima Yo no lo conocía Yo lo conozco Desgraciadamente Avaló algo Que no Que no debería haberlo hecho Yo no lo conozco señora Lo que estás haciendo Por Por esto Va a quedar bien Va a quedar bien Se los garantizo Que no van a echar un metro De concreto Si no está bien Ok Muchísimas gracias Y ya con la autorización Del 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 laboratorio A mí me respalda más Porque él me va a decir Si pueden ya tirar O no pueden Si Si Exactamente Les pido Le baten su mano Si no están de acuerdo En aprobar La petición Que nos está haciendo El Regidor Toño Para lo de La aportación De laboratorio De los 50 mil pesos De la laboratorio Hasta 50 mil pesos Hoy nos llevamos Esa palabra Hasta Entonces El acuerdo Quedaría de la siguiente manera Se autoriza Instruir al encargado De la hacienda Y tesorero Municipal Para que proporcionen La cantidad De 50 Hasta de 50 mil pesos Para llevar a cabo La elaboración De las pruebas De laboratorio En relación A la obra De la calle Hidalgo Pruebas para el concreto Y pruebas para la base Entonces Le solicito A la secretaria general De lectura Al punto Varios 2 Si Con su permiso Esta es una solicitud Por parte de la regidora María del Carmen Gallegos de la Mora Que donde solicita Único Solicito a la licenciada María Elena de Anda Gutiérrez Presidente municipal Comparta ante el pleno De este ayuntamiento El informe Sobre el estudio Del organigrama Del ciudadano Salvador Mora López Oficial mayor administrativo Se comprometió A realizar el día 20 De diciembre de 2018 Es cuanto De acuerdo A ver Carmelita Muchas gracias Presidente Bueno pues En la sesión Ordinaria Del ayuntamiento Número 9 Del día 20 De diciembre Del año 2018 En el punto 5 Inciso H En donde se solicitaba La aprobación Del presupuesto De ingresos Y egresos Para el ejercicio Fiscal 2019 Tuvimos la presencia Del oficial mayor administrativo Salvador Mora A quien el regidor Rigoberto González Gutiérrez Le solicitó Un estudio Del organigrama Con el fin De revisar Los puestos Direcciones Jefaturas Coordinaciones Todo esto Con el fin De homologar Los salarios De acuerdo A la responsabilidad Y carga De trabajo De cada puesto Solicitado Para esto Se solicitó Un tabulador De salarios Según consta En el acta Número 9 De la sesión Ordinaria De ayuntamiento El oficial mayor Aceptó Que era necesario Hacer este estudio Aunque iba a costar Bastante dinero Y bastante tiempo Pero aceptó Que se llevaría a cabo En cuatro meses Si todos lo recuerdan O sea Que a fines de abril Quedaría terminado Por lo tanto Tres semanas Después de abril Pido a nuestra Presidente Nos haga saber Los resultados De dicho estudio Es cuando De acuerdo Carmelita Yo he visto Que está trabajando En ese tema Pero los invito A la comisión De administración La siguiente semana Lo mandamos llamar Que nos dé la explicación Qué es lo que llevan Los estudios En qué avances va Si ya terminó En lo que ha trabajado No sé si estén de acuerdo Entonces Y no nada más La comisión de administración Los 16 Que estamos aquí Estamos cordialmente invitados Para que nos dé O lo mandamos y tal No como No en sesión Este Aquí En una comisión General Que venga y no lo haga Adelante Conchis Sí Porque de hecho Nos citó A la comisión A todos No nada más A la comisión Si no estábamos todos Y cuando él se comprometió A dar resultados Yo creo que Orden dada No supervisada No vale para nada No pero si está supervisada Así de ahí no te queda el dicho Porque si lo supervisó Por eso pero ¿Dónde está? O sea no nos la ha entregado No no Es a lo que voy No está terminada Pero si está supervisada Ok Pues a mí me gustaría Que si está supervisada También así como nos citó Para que le diéramos El visto bueno También nos debería de haber citado Para darnos los resultados Y decir Todavía no se termina Conchis No me gustaría yo Decirle Decirte una mentira Que él el día de La semana que entra Que me lo vaya Que vaya a venir Donde me diga Me hace falta algo Por eso Decirte Ya está terminado No me lo ha entregado Terminado Ok Pero la orden Creo que está dada Y la El interés de todos Es ese Claro Otra cosa antes de finalizar Pues gracias por su atención A todos Yo veo que regidores Les molesta Porque Porque opinemos O hablemos Quiero que sepan Que el estar aquí Es nuestra responsabilidad De todos El revisar Y Cuestionar Cosas Es la responsabilidad De todos No porque Hablemos Y les moleste En lo particular No me voy a callar Si hay algo Y tengo una duda Lo voy a seguir Este Externando Estás en todo tu derecho Y quiero agradecer Y me hubiera gustado Que El El PIN Creo que esto es una gran responsabilidad Cuando yo me pongo Algo Es porque Tenemos que representar Y representar Dignamente A nuestro municipio Si la presidenta Nos está entregando Un PIN Recordemos que esto Es nuestro compromiso El escudo de Tepatitlán Puesto Y del lado del corazón Y darle Darle respuesta A la ciudadanía De Tepatitlán Muchas gracias 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 Conchis Entonces Este No sé si se vote Nomás es de conocimiento Entonces Yo les haré llegar El lunes Para que se cite No Pero como no va a ser A la comisión de administración Sino a los 16 Entonces Yo me pongo de acuerdo Con él Y ya el lunes O mañana mismo Les hago saber Qué día De la semana Que entra Este Nos Nos da La información ¿Sí? Pues muchísimas gracias Y No habiendo más asuntos Que tratar Se da por terminar La presente sesión Y siendo las Las 19 Con Con 46 Minutos Del día 23 De mayo De 2019 Recordándoles Que a los ciudadanos Integrantes De este honorable Cuerpo de Delicio Que la próxima sesión Con carácter Ordinaria Tendrá verificativo El día 6 De junio Del año 2019 A las 17 Horas En el recinto Oficial Para esta sesión En la plaza Principal De la delegación De Capilla De Mirpillas Buenas noches Muchas gracias Nos vemos en el próximo Tendrá Tendrá Gracias.